Cruzando el mundo ninja, el comienzo se convirtió en Uchiha Obito. 81 Al principio me convertí en discípulo de Tsunade. Puedo absorber energía espiritual natural después de que Obito salió del espacio Kamui, vio a Didara que estaba llena de ansiedad. Cuando Didara vio a Obito salir, corrió, agarró el hombro de Obito y le preguntó. ¿Cómo está Black Soil? ¿Puedes sobrevivir? Obito apartó suavemente el brazo de Didara y dijo. La herida de Itu se ha curado por completo. Le trasplanté células intercolumnares y su estado físico será incluso mejor que antes. Obito todavía estaba un poco avergonzado de ver a Didara, después de todo, él acaba de aprovecharse de Itu ahora, pero también culpó a Didara por mantener el corazón de Itu en el frío. Si fuera él, Itu estaría confinado ahora. Eso es bueno, eso es bueno. Didara exhaló un suspiro de alivio y dijo. Por cierto, ¿qué pasa con Itu? ¿Por qué no salió contigo? ¿No se supone que debería estar a tu lado? Obito negó con la cabeza y dijo. Ella todavía necesita descansar y recuperar su fuerza, así que la dejaré quedarse en mi espacio Shenway primero. Al escuchar lo que dijo Obito, la expresión de Didara se volvió un poco sombría nuevamente, pero aún así se obligó a preguntar. ¿Cuánto tiempo tardará la Tierra Negra en recuperarse por completo? Obito sonrió y negó con la cabeza y dijo. Depende de su propia recuperación. Si se recupera rápidamente, podrá volver a su estado anterior en poco tiempo. Si se recupera lentamente, puede llevar algún tiempo, no más de medio mes como máximo. Didara asintió, pensando para sí mismo. ¡Eitu, vamos! Didara miró a Obito agradecida y dijo. Jefe Obito, gracias, si no fuera por su Tierra Negra, probablemente estaría muerto. Dime, ¿qué necesitas que haga? Incluso si quieres mi vida, no diré nada. Obito miró a Didara con ojos rojos, negó con la cabeza y dijo. Didara, ¿de qué estás hablando? Solo necesitas ayudarme con las cosas, si mueres, será demasiado barato para ti. Por cierto, ¿qué son las células intercolumnares? Preguntó Didara con sospecha. Obito dijo. Las células Asirama fueron inventadas por Orochimaru. Originalmente se usaron para danzo. También las trasplanté a mi cuerpo. Están hechas de las células de la primera generación de Okages en Huashirama. Su energía es muy abundante. Después del trasplante, puede proporcionar a los seres humanos una fuerte vitalidad. También puede hacer que las personas tengan el límite de sucesión sanguínea de Mudum. Sin embargo, también hay fallas. Debido a que las células Asirama son demasiado poderosas, los cuerpos de algunas personas no pueden adaptarse completamente a las células Asirama. En términos generales, solo se pueden trasplantar cuando la vida está en crisis. Didara asintió y dijo. Eso es realmente algo valioso, gracias por usarlo para Black Soil. Obito agitó la mano y dijo. ¿Qué es esto? No lo estoy haciendo solo por Black Soil, también necesito que me ayudes a hacer cosas para devolverte el favor. Didara preguntó. Después de hablar durante mucho tiempo, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga por ti? Obito sonrió y dijo. Es muy simple. Kuroto se ha recuperado de sus heridas ahora. Cuando se recupere por completo, puedes llevársela de regreso a Onoji. Tienes que decir más cosas buenas sobre nuestra organización Akatsuki y pedirle a Onoji que baje la guardia contra nuestra organización Akatsuki. Luego regresa a la aldea Yamjin y conviértete en el próximo docaje en virtud de tu condición de aprendiz de Onoji y amante de Kuroto. Didara entendió lo que dijo Obito y dijo. Jefe Obito, ¿no quieres que me convierta en tu caje y traiga a la aldea Yamjin de regreso a la organización Shunxiao, verdad? Obito asintió y dijo. Así es, tienes razón. Onoji se está preparando para lidiar con nuestra organización Akatsuki ahora. Si puede aprovechar su indefensión y desviar su atención a otros lugares, no volverá a lidiar con nuestra organización Akatsuki. Al mismo tiempo, no necesito que traigas a la aldea Yamjin a rendirse. Solo necesito que permitas que Akatsuki controle la aldea Yamjin. Después de escuchar lo que dijo Obito, Didara se quedó en silencio por un momento y luego dijo. Entonces, Obito jefe, ¿vas a entregarme la aldea Yamjin para que la administre? Obito negó con la cabeza y dijo. Es algo normal. La aldea Yamjin no solo es propiedad de Onoki y los demás, sino que también te pertenece a ti y a otros aldeanos de la aldea Yamjin. Puedes establecer un sistema en la aldea Yamjin, reemplazar a todos los altos directivos de la aldea Yamjin con tus subordinados y luego controlar toda la aldea Yamjin. ¿Deberías sentirte a gusto cuando cooperas con nuestra organización Xiao? También deberías saber lo rápido que se está desarrollando la aldea Yuren ahora. Si cooperas con la aldea Yuren, la aldea Yamjin alcanzará un gran desarrollo. Didara asintió. Sabía que lo que decía Obito era cierto. La aldea Yuren se está desarrollando demasiado rápido ahora. Se ha convertido en una gran aldea en menos de un año. Aunque los aldeanos de la aldea Yuren están ocupados con la fabricación en fábricas y haciendo negocios con otras aldeas, la aldea Yuren ha monopolizado algunas de las fuentes de mercado de otras cinco aldeas ninja importantes desde la implementación de la política de Obito. Ahora el mercado está mejorando cada vez más. Didara asintió y dijo. Lo pensaré. Voy a hablar con Onoji sobre este asunto ahora, Obito jefe, espera aquí mis noticias y te daré una respuesta lo antes posible. Obito dijo. Bueno, vámonos. Después de que Deidara se inclinara ante Obito, se fue de aquí y caminó hacia Onoji. Onoji estaba allí de pie caminando ansiosamente, con una mirada preocupada. Nagato estaba de pie a su lado, y había un desastre a su alrededor. Didara se sorprendió cuando vio esta escena. ¿Podría ser que Onoji y Nagato tuvieran una disputa? Didara se apresuró y llamó a Onoji para que lo detuviera. Onoji se detuvo y se giró para mirar a Didara. Y dijo, Didara, ¿por qué estás aquí tan pronto? Didara respiró hondo y dijo. Viejo, hablemos. Onoji dijo con impaciencia. Si tienes algo que decir, date prisa, este tipo con ojos de reencarnación golpeó a mi viejo hace un momento, y ahora los huesos de mi viejo están a punto de desmoronarse. Al escuchar las palabras de Onoji, el corazón de Didara dio un vuelco. ¿Podría ser que Onoji y Nagato realmente se pelearon, y luego Nagato vino a buscar venganza contra Onoji? Didara rápidamente consoló a Onoji. Maestro, no te enojes. Onoji resopló y dijo. No hay nada que el maestro pueda hacer si está enojado, tus alas de mocoso están endurecidas, y esta organización no es buena, viejo, no tengo nada que hacer. Didara dijo. Nuestro líder ha curado el suelo negro ahora, y puede regresar con nosotros después de unos días de recuperación. Onoji escuchó las palabras y dijo con tono agradable. ¿Se ha curado la herida de Itu? Es una buena noticia, eso es genial. Didara asintió y dijo. Sí, se ha recuperado y ahora está descansando en la casa. Se estima que se recuperará por completo en dos o tres días. Onoji se rió y dijo. Genial, entonces iré a buscarla ahora. Didara lo detuvo y dijo. Nuestro jefe no lo dejará entrar, será mejor que esperes pacientemente unos días. Onoji estaba a punto de enojarse cuando escuchó las palabras, pero cuando vio a Nagato que lo estaba mirando, inmediatamente se congeló y dijo de mala gana. Bueno, si ese es el caso, esperaré dos días, y cuando el suelo negro se recupere, debo visitar personalmente a tu líder. Onoji terminó de hablar y se fue. Después de ver a Onoji irse, Didara giró la cabeza para mirar a Nagato, quien había estado mirando a Didara con indiferencia sin decirle una palabra, como un iceberg. Didara miró a Nagato y se rió dos veces, y le contó a Nagato sobre el plan de traerle tierra. Después de que Nagato escuchó, su expresión también cambió y dijo. Está seguro de que esto es factible. De esta manera, Yanjin Villaje se convertirá en nuestra esfera de influencia, y Onoji realmente te dejará ser tu kage. Didara asintió y dijo. He confirmado que, aunque todavía no he cooperado con el jefe, es muy amable conmigo. Su decisión es mi decisión. No importa lo difícil que sea, lo intentaré. Definitivamente obedeceré la decisión del jefe. Y también creo que Onoji no es un anciano testarudo, y no es imposible cooperar con nuestra organización Akatsuki. Nagato dijo. Entonces regresa y dile a Onoji ahora que nuestra organización Akatsuki está dispuesta a cooperar con Yanjin Villaje. Didara asintió y persiguió a Onoji que ya se había ido. Y, tan pronto como Onoji caminó hacia el edificio de dormitorios organizado por Yuren Villaje, vio a Didara persiguiéndolo. Onoji preguntó con sospecha. Chico, ¿por qué estás aquí? Deidara, jadeante, agarró los hombros de Onoji, lo miró fijamente a los ojos y dijo. Dijo, viejo, quiero ser docaje. Onoji se quedó atónito por un momento y luego dijo emocionado. Muchacho, ¿finalmente lo resolviste? ¿Estás dispuesto a regresar a la aldea Yanjin para ser tu yin? Sí, dijo Deidara. Onoji le dio una palmadita en el hombro a Didara y dijo. Está bien, muy bien. Lo sabía, debes poder resolverlo. No hay nada serio sobre tu cuerpo ahora. Didara sonrió amargamente, sacudió la cabeza y dijo. Mi salud está bien, pero no quiero regresar a la aldea Yanjin ahora. Quiero quedarme en la organización Xiao. ¿Estás loco? La organización Akatsuki es la fuerza enemiga, es demasiado peligroso quedarse aquí. Onoji lo persuadió con entusiasmo. Didara dijo. Lo sé, pero quiero construir mi propio equipo aquí. La organización Xiao es un buen lugar y hay mucho que hacer aquí. Onoji frunció el ceño y dijo. Pero si continúas en la organización Akatsuki, ¿cómo puedes volver conmigo para heredar su chikaje? Didara dijo. Esto es exactamente lo que quiero decirte, quiero heredar tu yin como miembro de la organización Akatsuki. Onoji escuchó las palabras y dijo enojado. Imposible. Si este es el caso, tu tu yin desde la aldea Yanjin no está organizado por ellos. Didara sonrió y dijo. No te preocupes, anciano. Seguiré las reglas de la organización Xiao y nunca excederé mi autoridad. Onoji resopló con frialdad. Muchacho, no creas que no sé lo que estás tomando. ¿No solo quieres ayudar a la organización Akatsuki a controlar el poder de la aldea Yanjin? ¿Crees que estaremos de acuerdo con esto si lo haces? No te hagas ilusiones, y no te permitiré unirte a la organización Akatsuki. Esta es la última oportunidad, de lo contrario, sufrirás las consecuencias. Didara dijo. Anciano, te equivocas al decir eso. Hice esto por el bien de la aldea Yanjin. ¿No sabes lo bien que se está desarrollando la aldea Yuren bajo el liderazgo de Akatsuki ahora? Ya sea en economía política o fuerza militar, la aldea Yuren es una de las mejores en el mundo ninja. Si podemos cooperar con ellos, entonces la aldea Yanjin también podrá crecer rápidamente en los próximos años. Onoji gritó enojado. Cállate, ¿crees que puedes ayudar a nuestra aldea Yanjin haciendo esto? En ese caso, ¿no se fusionaría nuestra aldea Yanjin con la aldea Yuren y se convertiría en un poder personal de su organización Xiao? Didara dijo. Anciano, no te emociones, escúchame. De hecho, hago esto para esperar que un día en el futuro, la aldea Yanjin pueda seguir el ritmo de la aldea Yuren después de que crezca. En ese momento, creo que también podemos usar el poder de la aldea Yuren para crecer nosotros mismos. ¿No es eso bueno? Onoji dijo con frialdad. Es fácil para ti decirlo, pero ¿alguna vez has considerado lo que la aldea Yanjin pensará de ti? ¿El Daimyo de la Tierra de la Tierra reconocerá a un miembro de la organización Akatsuki como docaje? Didara dijo. Puedes estar seguro de que la cooperación entre mí y la aldea Yuren ha sido aprobada por el jefe. Hemos llegado a un consenso, y con la habilidad de nuestro jefe, todavía es muy fácil obtener el nombre de un simple país terrestre. Onoji le sopló con frialdad y dijo. No creo en tus tonterías. Pero discutiré este asunto con tu jefe. Si tu jefe no responde, entonces no tienes que regresar. Después de terminar de hablar, Onoki estaba a punto de caminar hacia su habitación. Didara rápidamente agarró a Onoji y dijo. Anciano, lo que dije fue desde el fondo de mi corazón. No te mentiré. Sé lo que te preocupa. Tienes miedo de que la aldea Yanjin se vuelva cada vez más decadente o incluso desaparezca después de ser controlada por la organización Akatsuki. Yo también tengo miedo. Pero puedes estar seguro de que con la capacidad organizativa de Xiao, nuestra aldea Yanjin se convertirá rápidamente en la más fuerte de las cinco grandes aldeas ninja, incluso Konoha. Onoki frunció el ceño y dijo. ¿De verdad crees en la organización Akatsuki? Pensé que la organización Akatsuki anexaría todo el mundo ninja. La organización Akatsuki es un grupo de lunáticos. Didara sacudió la cabeza y dijo. Nuestra organización Akatsuki no anexará todo el mundo ninja. Los miembros de nuestra organización Akatsuki no son ambiciosos, ni son un grupo de lunáticos. Siempre hacen lo que quieren hacer. Oh, ¿qué quieres decir con eso? Deidara dijo. Nuestra organización Akatsuki es una organización unida. Apoyan unánimemente al nuevo jefe de la organización Akatsuki como líder. Todos respetamos al nuevo jefe de la organización Akatsuki, Obito Uchiha. Idiotas, están bromeando con su propia vida, ese Uchiha Obito debe ser un mal pájaro. Onoki reganó. Didara dijo. Viejo, tienes que resolverlo, si Uchiha Obito no me hubiera ayudado, Kuroto estaría muerto ahora. Onoki resopló con frialdad y dijo. Él ayudó a curar a Itu, probablemente porque quiere que le debas un favor, y cuando te conviertes en tu caje, es fácil que te manipule. ¿Crees que no sé una verdad tan simple? Didara dijo. Anciano, estás demasiado asioso. No digas que la organización Xiao no tiene la intención de controlar la aldea Yangyin, incluso si lo hiciera, puede que no sea algo malo. Didara sonrió con ironía y dijo. Anciano, no estás dispuesto a admitir que Obito Uchiha es una buena persona. Bueno, ya que dices eso, no tengo nada que decir. Pero lo que quiero decir es que Akatsuki es una organización digna de compañerismo y un socio confiable. Espero que no olvides esto. Onoki resopló con frialdad y dijo. No te preocupes, salvo la vida de Itu y le debo un favor. Mientras esté aquí, la organización Akatsuki nunca será enemiga de nuestra aldea Yangyin. Y apoyaré sus acciones en momentos críticos. Está bien. Bueno, eso es bueno. Didara sonrió con satisfacción. Onoki luego dijo. Sin embargo, mientras no abandones la organización Akatsuki por un día, no regreses a la aldea Yangyin, y no puedo dejar que seas tu caje, deberías morir. Didara también estaba molesta con Onoki y lo regañó con enojo. Viejo, realmente no sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Crees que quién querría ser tu sombra rota? HMPH, si realmente tienes la ambición, entonces vete, no necesito que vuelvas como un traidor a la aldea Yangyin. Si te atreves a destruir la aldea Yangyin, te mataré ni siquiera tendrás tiempo de arrepentirte. Onoki advirtió con frialdad. Didara dijo enojada. Onoki, realmente no esperaba que tú, un anciano testarudo, fueras así. Bueno, cortemos nuestra amistad de ahora en adelante. Después de decir eso, Didara se fue enojada. Al ver esto, el rostro de Onoki estaba extremadamente sombrío. Viejo, ¿crees que me importa que seas este Tsuchikage? Cuando me convierta en Tsuchikage, definitivamente expondré todos tus trucos y arruinaré tu reputación. Onoki recordó lo que Didara le había dicho cuando todavía estaba en la aldea, no pudo evitar sonreír con ironía y sacudió la cabeza con impotencia. Y, cuando Obito vio a Didara regresar abatido, comprendió que el asunto no se había negociado. Obito arqueó las cejas y le preguntó a Didara, ¿qué? ¿fracasaste? Didara sonrió con ironía y dijo, ese viejo Onoki es realmente terco. Se negó a dejar que Yangyin Villaje cooperará con nuestra organización Akatsuki. También dijo que si no me retiraba de la organización Xiao, me sería imposible regresar a Yangyin Villaje. Obito asintió y dijo, esto es normal. Después de todo, Yangyin Villaje es la aldea ninja donde Onoki ha vivido durante décadas. El sentido de pertenencia de Onoki a Yangyin Villaje es mucho más fuerte que el de cualquier otra persona. Incluso ahora, Obito no tiene forma de lograr que Onoki acepte cooperar con Yangyin Villaje y Urenin Villaje. Pero esto no es absolutamente imposible. Por ejemplo, Obito pensó en ello, ya que Didara no puede hacerlo, entonces solo puede mirar el suelo negro. Aunque Kuroto todavía es una niña ahora, ya tiene una gran experiencia en combate. Creo que con un poco de entrenamiento, Kuroto definitivamente crecerá, y Kuroto será muy poderoso en el futuro, y el coeficiente intelectual de Kuroto está fuera de toda duda. Sería demasiado para Obito no dejar que una chica así, que es inteligente y hermosa, la use. Obito consoló a Didara con algunas palabras y, después de dejarla ir, entró Sol o al espacio Shenwei. En ese momento, Eitu simplemente se quedó dormido y sintió que la mayor parte de su fuerza física se había recuperado, y ahora se levantó de la cama y comenzó a jugar con Pigman. Pigman también es un anciano, no puede caminar cuando ve a una jovencita tan hermosa como Eitu, por lo que finge ser lindo y se acuesta sobre el pecho de Eitu. Ah, Eitu no le disgustó la cabeza de cerdo de este tipo, lo abrazó directamente y luego puso a Pigman sobre su tierno muslo. Pigman también disfrutó felizmente del suave toque de la tierra negra, con una expresión de satisfacción. En ese momento, Obito entró, vio a Eitu y Pigman juntos, con una sonrisa en su rostro, y dijo. ¿Tu cuerpo se ha recuperado? Al ver a Obito venir, Eitu recordó el asunto con él, se sonrojó bastante y asintió levemente. Al ver la apariencia timida de Eitu, Obito sintió picazón en el corazón y dijo. Eitu, vine a ti porque tengo algo que decirte. Eitu miró a Obito con sospecha y preguntó. ¿Qué pasa? Se trata de la organización Akatsuki. Al escuchar a Obito mencionar la organización Akatsuki, el corazón de Eitu dio un vuelco y preguntó. ¿Qué tiene que ver la organización Akatsuki conmigo? Después de todo, la organización Akatsuki tiene una mala reputación en el mundo ninja, atrapando bestias con cola en todas partes, y las cinco principales aldeas ninja básicamente consideran a la organización Akatsuki como un enemigo público. Está relacionado, y está relacionado con toda la aldea Yanjin. Espero que puedas ayudar a nuestra organización Xiao. ¿Ayuda? ¿Cómo? Eitu preguntó dubitativamente. Obito dijo. Déjame presentarme. Soy el líder de la organización Akatsuki, Uchiha Obito. Dejémoslo claro. Nuestra organización Akatsuki espera que la aldea Urenin pueda cooperar con su aldea Yanjin. Es mejor lograr el grado de flujo mutuo entre ninjas y civiles. Eitu se sobresaltó. ¿Qué? ¿Quieres cooperar con nuestra aldea Yanjin? Obito asintió. Sí, sé que hacer esto puede molestarte, pero esto puede considerarse como una solución a las dificultades que estás encontrando actualmente. Además, la organización Akatsuki no interferirá contigo y puedes cooperar con otras aldeas ninja. Eitu dudó por un momento y dijo. Sin embargo, nuestra aldea Yanjin es una aldea muy tradicional y no podemos vivir ni comunicarnos con otras aldeas ninja en absoluto. Nuestro poder de lucha definitivamente no es tan bueno como el de tu aldea Urenin. Si realmente tenemos contactos ninja, entonces los ninjas de nuestra aldea Yanjin probablemente huyeron a tu aldea Urenin. ¿Entonces la aldea Yanjin se ha convertido en vasallo de otras aldeas? Obito negó con la cabeza y dijo. No lo entendiste, no sucederá, porque espero que Didara pueda ser la nueva sombra del suelo de tu aldea Yanjinin. Y Didara también aceptó regresar a la aldea Yanjinin para heredar la sombra del suelo. Cuando Eitu escuchó que Didara estaba dispuesto a regresar, no pudo evitar emocionarse. Frunció el ceño levemente y dijo. Me temo que esto es imposible. ¿El hermano Didara sigue siendo miembro de tu organización Xiao? Si es así, mi abuelo no estaría de acuerdo en que heredara tu yin. Obito asintió y dijo. Sí, tu abuelo definitivamente no estaría de acuerdo, pero Didara está dispuesto a quedarse con nuestra organización Xiao, por lo que tu abuelo no puede decir nada. Además, estamos buscando a Didara esta vez porque esperamos dejarlo ser el nuevo docaje de tu aldea Yanjinin, y luego usar su relación para cooperar con nuestra aldea Urenin. ¿Cooperación? Eitu negó con la cabeza y dijo. Me temo que la aldea Yanjinin será anexada por ti para entonces, y es inútil que me cuentes sobre este tipo de cosas. Mi abuelo Onoki es tu yin. Sé que tu abuelo Onoki definitivamente no confiará en Didara para dejarlo ser tu caje, así que planeo elegir a otra persona. Obito de repente se rió inexplicablemente. Eitu preguntó con algunas dudas. ¿Cambiará alguien más? ¿A quién planeas reemplazar? Obito abrazó de repente la esbelta cintura de Eitu, miró su delicado rostro con ojos ardientes y dijo. Por supuesto que eres tú. Cuando Eitu escuchó esto, se sorprendió por un momento, y luego su delicado y bonito rostro se sonrojó de inmediato, y dijo coquetamente. Obito, tú, ¿de qué tonterías estás hablando? Déjalo oír rápido, ¿cómo podría ser un tucaje? Al escuchar las palabras, Obito aumentó la fuerza en sus manos y fijó sus ojos en los hermosos ojos de Eitu como fuego. Después de ser abrazado por él, el cuerpo de Eitu se debilitó y luchó enojado. Déjame ir, déjame ir rápido. Obito no se movió en absoluto. Los ojos de Obito se abrieron y, tan pronto como Kuroto luchó, sintió que la figura de Kuroto era demasiado predecible, lo que lo hizo sentir caliente. No esperaba que Kuroto fuera tan atractivo. Nunca había visto a una mujer que pudiera hacerle sentir así, y no quería soltar su mano. Bastardo, te dejaste ir, dijo Eitu con voz temblorosa, sintió que Obito le haría algo si esto continuaba, no podía sentir pena por Digara. Así es como tratas a tu salvador. Al ver a Kuroto luchando, Obito sintió una oleada de emoción e inconscientemente besó los labios rosados de la hermosa mujer en sus brazos. Al ser atrapado por él, Eitu se sobresaltó por completo, tenía los ojos muy abiertos y estaba extremadamente sorprendido, nunca pensó que Obito aprovecharía la oportunidad para atacarla furtivamente. Blackheart estaba llena de ira y molestia, empujó los hombros de Obito con fuerza con sus brazos, tratando de alejar a Obito, pero descubrió que no podía alejar a Obito en absoluto, no pudo evitar maldecir en secreto. Bastardo, ¿cómo te atreves a aprovecharte de mí? ¿En qué pensó Eitu? Ella estaba un poco nerviosa de nuevo. Ella pensó que si su primer beso se lo había quitado este hombre malo, ¿qué pensaría Deidara? Deidara debía estar muy triste. Bastardo, te voy a matar. Pensó Eitu en su corazón, apretó los dientes con fiereza y mordió a los labios de Obito con fiereza en el siguiente segundo. Aunque no era fuerte, usó toda su fuerza. Con tal mordida, la sangre fluyó inmediatamente de los labios de Obito. Después de que Eitu lo mordió, se sobresaltó, pensando, ¿sangrababa por morder a este hombre malo? Pero para su sorpresa, descubrió que Obito solo sonreía y no sangraba en absoluto. En cambio, la levantó y entró en la habitación. Eitu se sobresaltó y dijo, ¿Tú, qué vas a hacer? ¿Qué piensas? Obito sonrió maliciosamente. Las mejillas de Eitu se pusieron aún más rojas y su delicado cuerpo siguió retorciéndose. Déjame ir, no me gusta que me intimiden. Antes de que terminara de hablar, su pequeña boca de cereza ya estaba bloqueada por Obito. Al principio, Grotto se resistía, pero después de probar la dulzura, gradualmente se entregó al suave y profundo beso de Obito. Un. Un. La respiración de Black Soil se aceleró. Así, Obito entró en la habitación con Eitu en sus brazos y cerró la puerta de paso, y había una sensación persistente en la habitación. Pigman se veía estúpido fuera de la casa, pero no esperaba que el jefe fuera tan feroz. Al escuchar la voz en la habitación, Pigman se tiró al suelo con admiración por Obito. Dios mío, mi jefe es realmente bueno y consiguió otra mujer tan rápido. Pigman pensó en su corazón. Como se esperaba del jefe. Si tan solo Feifei pudiera gustarme tanto, pensó Pigman. Pigman ya no tenía sueño, abrió directamente el navegador de su computadora portátil, Eitu no se despertó hasta el amanecer y de repente sintió un dolor en su delicado cuerpo, y no pudo evitar gritar de dolor. Cuando despertó, se dio cuenta de que ya estaba acostada en la cama, y Obito a su lado dormía profundamente. Una extraña emoción surgió de repente en el corazón de Eitu. Cuando pensó en lo que pasó anoche, de repente, estuve con él anoche. El corazón de Eitu estaba hecho un lío, pensando en su contacto con Obito, no pudo evitar sentirse avergonzada y enojada, y las lágrimas fluyeron por su delicado rostro. ¡Wow! Obito se despertó con un estallido de llanto, y cuando despertó, vio a Eitu abrazando la colcha y llorando, no pudo evitar sentirse un poco culpable, no pudo evitar acariciar la fragante espalda de Eitu para consolarla, y dijo, Eitu, no tengas miedo, serás mi mujer a partir de ahora. Eitu levantó la cabeza y Lidua dijo lloviendo, ¿Quién te prometió? ¿Quién te prometió? Bastardo, te odio, te odio a muerte, bastardo que me cortaste en pedazos, ¿cómo puedo enfrentar al abuelo, cómo puedo enfrentar al hermano de Dalá? Dijo Kuroto y arrojó la almohada a Obito. Obito agarró la almohada con impotencia y suspiró. Eitu, sé que no nos hemos conocido antes, pero te prometo que no estoy interesado en ti, pero tienes que darme una oportunidad para mostrar mi sinceridad, esta es la primera vez que estoy con una chica, y tu figura, ah no, tienes una personalidad tan buena, ¿cómo podría no amarte? Bah, no te creo. Dijo Eitu con desdén. Solo nos hemos visto unas pocas veces, y me tratas, debes ser un bastardo. Seguro, no hay nada bueno en la organización Xiao. No te preocupes, realmente te amo hace mucho tiempo, si no lo crees, olvídalo. Cuando Obito estaba viendo anime en su vida anterior, se enamoró de Kuroto, Tsunade, Terunime y otros hermosos ninjas, especialmente Kuroto, una chica coli atrevida con tan buena figura, a quien no le gustaría, pero es una lástima que él y Terunime no se casaran hasta Boruto. En cuanto a Didara, él realmente está haciendo travesuras. Incluso si Didara no es asesinada por Sasuke en el futuro, en su corazón, el arte debe ser más importante que Black Soil y Yamjin Villaje. Black Soil podría sufrir mucho con Didara. Además, Obito espera que Itu se convierta en uno de los suyos para ayudarlo a controlar Yamjin Villaje. Después de pensarlo, parece que sólo hay una forma además de otros dioses, aunque es más impulsiva. Obito no pudo evitar suspirar en su corazón. Xiao Di, Xiao Di, ¿no es un hermano o una persona, es realmente una sombra de piernas? Al ver las lágrimas cayendo continuamente de los hermosos ojos de Kuroto, Obito se sintió muy angustiado. No llores, no llores, ¡Wow! Tilde Itu seguía llorando allí. Está bien, está bien, no llores, no llores. Al ver a Kuroto llorar tristemente, al ver que las lágrimas de Kuroto siguen cayendo, al ver la apariencia de Kuroto hace que la gente se sienta angustiada, al verla tan triste, al verla tan triste, Obito también siente que le hizo demasiado a otras chicas ayer. Sólo podemos compensar la tierra negra tanto como sea posible en el futuro. Obito trató de contarle a Itu todas las historias, de amor terrenales que aprendió en Blue Star, y Itu lentamente dejó de llorar. Consoló a Kuroto nuevamente, y Obito suspiró, por lo que sólo pudo salir primero, lo que entristeció a las otras chicas, y no pudo contarle a Kuroto sobre su plan para persuadir a Onoji por el momento. Y, después de que Obito salió del espacio Shen Wei, no planeaba ir con Onoji y Didara por el momento. Después de todo, le dio a Shiaody un sombrero verde, y ver a Shiaody ahora probablemente sería vergonzoso. En cuanto a Onoji, esta vieja cosa se sirve con deliciosa comida y bebida en Yuren Villaje, por lo que no hay necesidad de preocuparse por eso. Además, incluso Senoki y Didara supieran que Itu fue secuestrado por él, todavía no tenían nada que ver con él. Este era su propio territorio, sin mencionar que no eran tan fuertes como Obito, por lo que no había nada que pudieran hacer al respecto. Obito decidió ir primero a la aldea de Konoya, encontrar a Sensoa Wasirama y Orochimaru, y luego investigar un poco sobre las células vivas de Asirama, en cuanto al propósito, es naturalmente darle a Black Soil más compensación. Konoya, la casa de Orochimaru, Osemaru ya no es el traidor que Konoya quiere debido a la reutilización de Obito. Konoya también asignó fondos para construirle una pequeña villa. En este momento, en la sala de estar de la casa de Orochimaru, Orochimaru está sentado en el sofá, sosteniendo una taza de té negro en su mano y bebiendo lentamente. De pie junto a él está su antiguo asistente, el maestro de medicina Dou. Desde que Yao Shidou descubrió que su yo futuro vino al presente, inmediatamente sintió admiración por sí mismo. Nunca pensó que su yo futuro heredaría por completo el manto de Orochimaru, aprendería artes inmortales e incluso poseería la fuerza de la clase KG. Después de escuchar las palabras de Yao Shidou, Orochimaru expresó su aprecio por Dou y le dio muchos recursos y pergaminos de ninjutsu. Maestro Orochimaru, ¿qué deberíamos estudiar a continuación? La investigación sobre las células intercolumnares se ha completado. ¿Deberíamos estudiar las células de Uchiha Madara? El farmacéutico se volvió hacia Orochimaru y preguntó. Eres un genio, pero puedes estar decepcionado. Me dijiste que Uchiha Madara había sido quemado hasta las cenizas por él, dijo Orochimaru con algo de pesar. Yao Shidou también estaba muy decepcionado cuando escuchó esto, pero pronto se animó de nuevo. Está bien, maestro Orochimaru. Cuando sea tan asombroso como mi yo futuro, seguiré trabajando duro. Un día definitivamente investigaré la fórmula de las células de Uchiha Madara. Bueno, vamos, eres una persona muy inteligente, duro. En ese momento, Obito salió del espacio Kamui en la sala de estar de Orochimaru. Después de ver a Obito, Osemaru y todos se sobresaltaron. Orochimaru se lamió los labios y dijo con una sonrisa. Obitukun, eres realmente un dragón que ve la cabeza pero no ve el final, y siempre es esquivo. Yakushi miró a Obito y tragó saliva, pero escuchó que fue este miembro del clan Uchiha quien limpió a todos los miembros de alto nivel de la aldea de Konoha y puso patas arriba la organización Akatsuki. El farmacéutico Dou ha estado escondido en el laboratorio durante este tiempo, pero a menudo escucha a la gente de la aldea hablar de Obito. También sabía que Orochimaru y Obito tenían una buena relación. Obito ignoró a Yaoshidou, solo sonrió levemente, miró a Tasewan y dijo. Tasewan, estoy aquí esta vez principalmente para obtener más células intercolumnares y también para ver si tienes más inventos. Orochimaru se rió entre dientes, sacó algunas botellas de líquido dorado naranja del banco de pruebas detrás de él, se las entregó a Obito y dijo. Esta es la célula intercolumna recientemente mejorada. Obito abrió la tapa de la botella, olió el aliento del interior y descubrió que el olor era realmente diferente al de las células intercolumnares anteriores, y Obito también descubrió algo muy maravilloso. Ni siquiera puede nombrarlo. Pero olía bien, y Obito no pudo evitar respirar profundamente otra vez. ¿Qué es esto? Orochimaru se rió entre dientes. Este es el gen agregado con Naruto-kun, no conoces la función de este gen, déjame decirte, este gen puede mejorar la condición física de una persona común varias veces, es decir, esta persona puede alcanzar el doble, triple o incluso cuatro veces el nivel de la gente común. Silbido. Los ojos de Obito se abrieron. No esperaba que Orochimaru estuviera tan loco, no solo para estudiar las células de Senjujuma, sino también para estudiar las células de Uzumaki Naruto. La discriminación también es razonable cuando lo piensas. Después de todo, Naruto y Asirama son ambos la reencarnación de Asura, y el cuerpo de Naruto también está sellado con Jinjiwei. Aunque los genes de Naruto no son tan dominantes y vitales como los genes de Asirama, tienen otras funciones. Orochimaru continuó. En el pasado, las células entre los pilares eran demasiado dominantes, y los usuarios no podían igualar las células entre los pilares, y la mitad del cuerpo se sentiría incómoda como Danzo. Ahora, después de agregar las células de Uzumaki Naruto, tienen más suavidad. Pueden adaptarse adecuadamente a los cuerpos de varias personas y también pueden mejorar la condición física de las personas. Después del trasplante, todas las enfermedades no invadirán. El tono de Orochimaru era muy relajado, pero fue muy impactante para los oídos de Yaoshidou y Obito. ¿Cómo se esperaba de Orochimaru? Obito pensó para sí mismo, no esperaba que el gen de Uzumaki Naruto tuviera tal efecto, si otras personas lo supieran, sentirían envidia hasta la muerte. Obito preguntó, ¿Osemaru, no lastimaste a Naruto, verdad? Orochimaru negó con la cabeza y dijo, ¿Cómo podría ser? Obito-kun, incluso si quisiera hacer algo, Naruto es el príncipe de Konoha ahora, tanta gente lo está mirando, no tengo esta oportunidad, solo usé algunos pequeños trucos para engañar a este simple chico. Al ver la sonrisa inofensiva en el rostro de Orochimaru, Obito negó con la cabeza con impotencia. Obito tomó las nuevas células Asirama de Orochimaru, No, ahora debería llamarse células Asirama Naruto o células Asura es más apropiado. No sé si Orochimaru puede usar a Uchiha Madara y Uchiha Sasuke para desarrollar células Indra en el futuro. Los genes en Asirama son muy dominantes, pero si son las células de Uchiha Madara, me temo que no serán tan dominantes. Después de todo, Asura e Indra son diferentes. Orochimaru es el científico más poderoso de Konoha y tiene mucha tecnología médica. Tal vez haya una manera en el futuro. Después de que Obito recogió las células en el espacio del pilar, abandonó la casa de Orochimaru. Obito no regresó a la organización Akatsuki, sino que eligió ir al edificio Okage para encontrar a Minato, Kakashi y los demás, así como a Noara Rin. Después de todo, Noara Rin puede considerarse el primer amor de su cuerpo original, y ahora ha provocado a Shiaonan y Eitu nuevamente, ¿debería contarle esto a Rin? ¿Se estima que Rin volverá a meterse en problemas consigo misma? Oye, no traes tierra, ¿por qué tienes tiempo para venir a Konoha hoy? ¿Estás tan ocupado? La figura de Obito acababa de llegar al edificio del Okage, y Kakashi, que estaba recostado en la tumbona frente al edificio y miraba al cielo, lo vio saludar. Ahora la relación entre Obito y Kakashi se ha aliviado mucho. Aunque los dos todavía tienen algunos agravios en sus corazones, Kakashi todavía está muy feliz de que su viejo amigo todavía esté vivo y se haya reformado. ¿Kakashi, Orochimaru vino a buscar a Naruto recientemente? Pregunto. Obito. Kakashi pensó por un momento, luego asintió. Debería serlo. Orochimaru ha venido aquí varias veces en los últimos meses. Parece que quiere enseñarle a Naruto cómo practicar un enjutsu, pero tú no ignoras el carácter de Naruto. Supongo que al final se negó. Obito entonces le contó a Kakashi sobre la investigación de Orochimaru hace un momento, Kakashi Night Market se sorprendió y se quedó sin palabras, y después de un rato dijo. Este tipo Orochimaru está demasiado loco, no lastimó a Naruto en nada. Obito se encogió de hombros y dijo. Osemarut hijo que no lo tenía, vayamos a preguntarle a Minato-sensei y lo averiguaremos. Kakashi asintió y los dos subieron al edificio Okage para encontrar a Minato. ¿Y? ¿Ah? ¿Existe tal cosa? No lo sé, le preguntaré a Naruto más tarde, pero creo que Naruto todavía está vivo y coleando estos días, no debería haber ningún problema. Minato también se sorprendió cuando escuchó lo que dijeron los dos, pero no lo tomó en serio. Obito vaciló por un momento, pero aún así preguntó. ¿Ministro Minato, dónde está Rin? ¿Todavía se niega a perdonarme? Minato miró a Obito, suspiró y dijo. Ya le he contado sobre este asunto y ella no se opuso, así que creo que debe haber sido resuelto. Al escuchar estas palabras, Obito dejó escapar un largo suspiro de alivio, pero se sintió un poco decepcionado. Al ver esto, Minato sonrió y dijo. Creo que podrás hacer que se enamore de ti nuevamente. Obito sonrió con ironía cuando escuchó esta frase y dijo. Si ese fuera el caso, lo habría hecho hace mucho tiempo, así que no hay necesidad de esperar hasta ahora. Probablemente ni siquiera se moleste en prestarme atención ahora. Probablemente debería evitar verme. Minato se quedó en silencio cuando escuchó esto. No sabía cómo consolar a Obito, por lo que tuvo que cambiar de tema y dijo. Obito, tengo algo muy importante que decirte. Me temo que este asunto involucrará al clan Otsutsuki. Oh, ¿qué pasa? Al ver la seriedad de Minato, Obito preguntó con sospecha, pero escuchó con atención. Según la información que obtuve, Hiruzen Sarutobi, el tercero Kage, obtuvo un sello de jade del País del Fuego hace 20 años, y algo inusual sucedió ese día. Y, hace 20 años. Dentro del edificio del Ocage. En la oficina del tercero Kage, un joven con un kimono gris estaba atado frente al escritorio del tercero Kage con cicatrices por todo el cuerpo. El tercero Kage se sentó en silencio en la silla, con el rostro inseguro. ¿Quién te envió? Después de un largo tiempo, preguntó Hiruza me Sarutobi, con voz baja y ronca. Ante ayer, Sarutobi Hiruza obtuvo un trozo desconocido de sello de jade, Sarutobi Hiruzen lo guardó por curiosidad y notificó al Daimyo al respecto. Después de la identificación, el segundo Daimyo le dijo a Sarutobi Hiruzen con una cara emocionada que este era el fragmento del sello de jade Wotzuo que se había perdido durante cientos de años en el País del Fuego. Inesperadamente, el hombre vestido de negro se coló en Konoha y robó el trozo de sello de jade al día siguiente, pero los ninjas de Ambu y Jembu lo encontraron rápidamente y lo arrestaron. El señor Inosuke Otsuki me envió allí. El hombre respondió débilmente con cicatrices por todo el cuerpo. Otsutsuki Inosuke. Al escuchar esto, Sandaimu frunció el ceño ligeramente, obviamente sorprendido por esto. A pesar de que algunos de los ninjas famosos en el mundo ninja se han retirado a un segundo plano, todavía los conoce a todos, pero nunca ha oído el nombre de Otsutsuki Yanzitsu. ¿Qué te envió Otsutsuki Inosuke a hacer? Preguntó Tiraime de nuevo. Así es, el señor Inosuke escuchó que tienes una placa de piedra en este mundo, y esa placa de piedra es un fragmento del sello del país del fuego propiedad del Daimyo del país del fuego. Otsutsuki Inosuke escuchó que la placa de piedra que recogiste en este mundo es un fragmento del sello del país del fuego, así que me ordenó que lo encontrara. El hombre de túnica gris respondió. Al escuchar las palabras del hombre de túnica gris, las cejas del tercero se fruncieron, su rostro inseguro. Naturalmente, conocía la idea de Onosuke de golpear el fragmento del sello nacional de fuego, pero no esperaba que Onosuke Otsutsuki enviara a un subordinado a investigar. Si Onosuke Otsutsuki descubriera dónde puso el fragmento, entonces estaría en un gran problema, por lo que la situación actual es lo que debería hacer. Este asunto no se le puede contar a nadie. Después de mucho tiempo, Sandaimu pensó en su mente que, aparte de las personas muy cercanas como Minato, sólo las personas como Ganzo lo saben. Un hombre fuerte que nunca ha oído hablar del nombre Tabu concede tanta importancia a este fragmento de sello de Jade, y el Daimyo del País del Fuego también es misterioso acerca de este fragmento de sello de Jade, lo que demuestra que este no es de ninguna manera un producto ordinario y debe mantenerse en secreto. ¿Cuál es el uso de este fragmento de sello de Jade? Iruzaru Sarutobi entrecerró los ojos levemente, mirando al hombre de túnica negra y preguntó. ¿El sello de Jade de la Tierra del Fuego es un objeto que puede abrir la tierra ancestral de Jade Ninja Otsutsuki? El hombre de túnica negra respondió respetuosamente. Y hasta donde sé, este incidente parece involucrar algo sobre la hermana del señor Otsutsuki Kaguya, Otsutsuki Kaguya. Al escuchar estas palabras, los ojos de Iruzaru Sarutobi se abrieron de repente, sus ojos brillaron con asombro, pensó en algo e inmediatamente preguntó. ¿Kaguya Otsutsuki? ¿Por qué este nombre es tan familiar? Sin embargo, el hombre de túnica negra mantuvo la boca cerrada, sin importar cuánto le preguntara Sarutobi Iruzen, no hablaría más. Y... Habían pasado 20 años desde este incidente, y el fragmento del sello de Jade de la Nación del Fuego se ha guardado en el edificio Okage. Inesperadamente, hace unos días, Minato descubrió que el sello de Jade de la Nación del Fuego había desaparecido nuevamente. Minato de repente se puso pálido de miedo y preguntó a muchos guardias Anbu que custodiaban el edificio Okage y dijo que no vieron quién lo hizo. Solo hay dos posibilidades, una es que un infiltrado lo haya robado, y la otra es que el enemigo que robó los fragmentos del sello de Jade tenga un método de ocultación especial, por lo que ni el Anbu izquierdo ni el derecho lo vieron. Obito se quedó entumecido después de escucharlo. Parece que este debe ser el efecto mariposa causado por una serie de cosas que hizo después del viaje en el tiempo. Inesperadamente, hay otros clanes Otsutsuki saliendo ahora. Parece que hay algunas cosas en el cuerpo del clan Otsutsuki que no pueden controlar, y estas cosas son su sangre. Este linaje no tiene una gran influencia en otros ninjas del mundo ninja, pero no sabe cuánto le afectará. En cuanto a la persona que robó el sello de Jade, Obito ya puede adivinarlo, por lo que puede colarse en el edificio Okage y robar los fragmentos del sello de Jade sin que nadie se dé cuenta, a excepción de E.I.C., que ha estado desaparecido durante mucho tiempo, no hay nadie más. En un claro del bosque, una figura negra emergió del suelo. Si Obito estuviera aquí, definitivamente la reconocería como Ijue. Y frente a E.I.J.E. hay un hombre común sin fluctuaciones de chakra, con piel clara, dos tentáculos en la cabeza y un par de ojos de reencarnación. Este hombre es el Pilar de Datong Muyan. Pilar de Datong Muyan, ¿estás seguro de que quieres ayudarme? E.I.J.E. abrió la boca ligeramente, su voz un poco ronca y desagradable. Así es, quiero irme de aquí e ir al mundo exterior. Datong Muyan Cizu asintió. E.I.J.E. no siguió diciendo nada, pero giró la cabeza y caminó hacia una lápida junto a él. Datong Muyan Cizu le hizo un gesto a E.I.J.E., indicándole que se acercara, y E.I.J.E. también siguió al lado de Datong Muyan Cizu. Esta lápida es el antepasado de otro clano Tsutsuki que llegó al mundo ninja. Datong Muyan Cizu tomó un palo de madera junto a él y golpeó unas cuantas veces hacia la lápida, y luego un poderoso chakra brotó de la parte superior de la lápida, formando una enorme palma, aplastando directamente la lápida de los antepasados de la familia Datongu. En el momento en que los antepasados de la familia Otsutsuki fueron aplastados, los chakras circundantes cambiaron de repente, formando agujeros negros uno tras otro. Estos agujeros negros absorbieron continuamente los chakras circundantes, lo que provocó que la temperatura circundante cayera rápidamente. Los árboles originales alrededor se han marchitado y se han convertido en un montón de coca. Y los huesos de los antepasados de la familia Datongmu también se convirtieron en cenizas y polvo, dejando solo un trozo de papel gris. Al ver esta situación, las pupilas de Eijue se encogieron. Maestro Datongu Yan Cizu, ¿qué está pasando aquí? Esta es mi habilidad. Otsutsuki Yan Zu dijo a la ligera. La familia Otsutsuki es una raza muy poderosa, pueden controlar todos los chakras, incluidos el viento, el agua y el fuego, pero al mismo tiempo sus cuerpos también son muy fuertes, incluso si una montaña los está aplastando, aún pueden mantenerse firmes. Maestro Pilar de la Llama, ¿qué deberíamos hacer ahora? Este lugar es realmente extraño. Eijue dijo. Maestro Pilar de la Llama, si me necesita, solo pídame. Tú eres lo que necesito. Datongu Yan Cizu extendió su mano derecha y una fuerza invisible envolvió el cuerpo de Eijue. ¡Ah! Eijue de repente dejó escapar un grito de dolor, y luego su cuerpo desapareció lentamente aquí. Después de que Eijue desapareció por completo, Datongu Yan Cizu estiró un dedo y rebotó una bola de cristal transparente en el suelo. La bola de cristal dibujó un círculo en el aire y cayó al suelo. Datongu Yan Cizu se puso en cuclillas, tocó la superficie de la bola de cristal con las manos, con una mirada satisfecha en su rostro, y murmuró. Así es, encontré algo bueno. Los ojos de Pilar of Flame dispararon un estallido de luz verde, y la imagen en la bola de cristal apareció de inmediato en la mente de Eijue. ¿Es este el linaje de Otsutsuki Kaguyaime? No está mal, realmente merece ser la raza de linaje más poderosa. La voz de Pilar of Flame estaba llena de emoción y su rostro estaba aún más lleno de codicia. Eijue miró la imagen en la bola de cristal, luego se guardó la bola de cristal en el bolsillo. ¡Clan Otsutsuki, sólo espera, todo aquí me pertenecerá! Un destello de frialdad brilló en los ojos de Datongu Yan Cizu, y luego su figura parpadeó y desapareció en el lugar. Después de que el Pilar de la Gran Llama de Madera de Tubo se fue, la bola de cristal también se disitó, como si nunca hubiera aparecido antes. En este momento, el Pilar de Datongu Yan había abandonado el bosque y estaba corriendo hacia cierta dirección. Datongu Yan Cizu puso la cuenta de vidrio sobre su cabeza, y luego la cuenta de vidrio se derritió en ella. Al mismo tiempo, los recuerdos del linaje Eijue, incluidos Otsuki Yumura Otsuki Yuromo y Otsuki Kaguyaime, entraron en su mente. ¿Hermana mayor? Al ver la figura de Otsuki Kaguya, Otsuki Yan Cizu murmuró para sí mismo. Quiero irme de aquí para encontrar todo lo que me pertenece. Datongu Yan Cizu apretó los puños y dijo, luego el suelo bajo sus pies tembló y un gran árbol fue arrancado del suelo. Datongu Yan Cizu saltó, pisó el gran árbol y galopó hacia adelante rápidamente. Este gran árbol fue plantado por los antepasados de la familia Otsuki, y es uno de los árboles más fuertes de la familia Otsuki. Después de aproximadamente medio cuarto de hora, el gran árbol se detuvo en el borde de un valle. Frente al gran árbol, había una enorme cueva, y la columna de llamas del gran tubo de madera saltó y caminó hacia la cueva. La cueva es un poco oscura y muy húmeda, y el aire está lleno de un fuerte olor a descomposición. Este es el lugar donde vivieron los antepasados del clan Otsutsu Muyan. En el medio de la cueva, hay un camino que conduce a las profundidades del valle. En un lugar profundo del valle, hay una fila de mesas de piedra con varios cadáveres podridos colocados sobre ella. El clan Otsuki que llegó al mundo ninja al principio no solo era Otsuki Kaguya-ime, sino también el linaje de Otsuki Kaguya, y Otsuki Kaguya es la media hermana de Otsuki Yan Cizu. Pero poco después de que Otsuki Yan Cizu llegara al mundo ninja, tuvo que caer en un sueño profundo debido a la pérdida de demasiado poder, y no se despertó hasta hace 20 años. Después de enterarse de que su hermana Otsutsuki Kaguya fue sellada por sus dos hijos filiales, Otsuki Yan Cizu estaba furioso. En ese momento, su fuerza aún no se había recuperado por completo, por lo que solo podía esperar hasta que Eize y Uchiha Obito se separaran y lo encontraran. Por este verdadero hijo filial que estaba decidido a resucitar a su hermana, Otsuki Yan Cizu lo admiraba mucho. Inumerables recuerdos se fusionaron en el cerebro de Otsutsuki Yan Cizu y no pudo evitar rugir. Al ver a su hermana Otsutsuki Kaguya siendo insultada de esa manera por un hombre tribal y sellada por sus dos hijos no filiales, se puede imaginar la ira de Otsutsuki Yan Cizu. El poder del pilar Daton Muyan no es un asunto menor, este golpe es suficiente para romper la cima de la montaña. Después de este ataque, Daton Muyan Cizu también recuperó gradualmente el sentido común y se volvió más decidido en su corazón a vengar a su hermana, deshacer su sello y dejarla regresar a la libertad. En cuanto a Eijue, el pilar de llamas de Otsutsuki no lo mató, sino que dejó que su alma residiera temporalmente en su artefacto y esperó la oportunidad adecuada para darle a Eijue un cuerpo mejor. Después de todo, aunque Eijue es el tercer hijo de Otsuki Kaguya, no ha heredado mucha sangre del clan Otsutsuki y su efectividad en el combate no es buena. Obito tiene una fuerte premonición de que el clan Otsutsuki que robó los fragmentos del sello de Jade probablemente vendrá a la aldea de Konoha nuevamente, por lo que Obito no ha abandonado la aldea de Konoha, sino que planea quedarse por un tiempo. Y, en la calle principal de la aldea de Konoha, Uzumaki Naruto, Inuzukaya, Akimichi Choji y Narashikamaru están comiendo ramen en el restaurante y crackurramen. —¿Es tan raro que alguien nos invite a cenar a esta hora? —preguntó Choji a Akimichi con una sonrisa. Aunque esto era algo por lo que estar feliz, estaba muy sorprendido, después de todo, a Choji le gustaba comer de todo. —Bueno, sí, ahora nuestro Naruto realmente ha cambiado sus armas. Solía ser un zorro demonio al que todos golpeaban, pero ahora es el hijo del príncipe Konoha y un héroe. —dijo Inuzuka ya con una sonrisa de lado. —Shikamaru frunció los labios y suspiró, sintiendo que era realmente problemático. Desde que Narashikaisa reanudó su papel como okage de la aldea de Konoha, Narashikaisa le pidió que se pusiera en contacto con el príncipe Naruto más, lo que puede considerarse como una especie de comunicación política. Naruto todavía parece optimista, parece que nada se tomará en serio. Choji a Akimichi tomó un sorbo de sopa de fideos con una sonrisa, —Shikamaru, no tienes que tener envidia. —Después de que Naruto se convierta en okage, todos seremos populares entre los okage, y mucha gente vendrá a invitarte a cenar. —Oh, no importa si no lo mencionas. —Shikamaru agitó la mano, sabía que Choji Akimichi estaba preocupado por comer. Akimichi Choji miró a Shikamaru y descubrió que Shikamaru parecía estar preocupado en ese momento, por lo que preguntó, —Shikamaru-kun, ¿qué pasa? —¿Encontraste algún problema? —Shikamaru negó con la cabeza. —No es un problema, solo recordé algunas cosas infelices. Uzumaki Naruto se sorprendió un poco, luego le dio una palmada en el hombro a Shikamaru y lo consoló. —No tengas miedo, solo dime si tienes algún problema, aunque ahora no soy okage, también puedo ayudar a Shikamaru-kun a resolver estos problemas. La comisura de la boca de Shikamaru se crispó, luego asintió superficialmente. —Gracias. —De nada. De hecho, lo que preocupaba a Shikamaru era el hecho de que Shikai Sanara le dijo ayer que los fragmentos del sello de Jade de locaje en el edificio de oficinas de locaje en la villa de Konoha habían sido robados. Akimichi Choji e Inuzuka ya no hablaron más y comenzaron a comer en silencio. Shikamaru se sintió aliviado al ver que los dos dejaron de hablar de eso y continuaron comiendo ramen. —Señorita Suzune, señorita Suzune, regrese rápido. La voz de una mujer que gritaba afuera atrajo la atención de varias personas. Naruto y los demás levantaron la vista y vieron que había afuera del restaurante Jiler Ramen. Una mujer de mediana edad con un kimono perseguía a una joven. La chica es pequeña, con un rostro tierno y delicado, cabello corto morado, piel clara, rostro empolvado, ojos blancos y negros, brillando con aura. —¿Quién es esa? ¿Por qué la estás persiguiendo? Al ver la escena afuera, Shikamaru no pudo evitar preguntar con curiosidad. —¡Ah, debería ser la chica del clan Orikita en la aldea de Konoha! Se dice que su nombre es Suzune, y es la sobrina nieta de la señora Daimyo del País del Fuego. Vino a Konoha para conseguir algo, pero desafortunadamente Suzune no parecía ser encontrada. Inuzuka Fan explicó. Shoji Akimichi también asintió con una repentina comprensión, así que ese es el caso, no es de extrañar, ¿pero por qué se escapó? Shikamaru extendió las manos y dijo. —¿Cómo lo sé? Shoji Akimichi se encogió de hombros impotente y continuó comiendo con la cabeza gacha. Inuzuka ya miró hacia afuera nuevamente y preguntó. —¿Entonces, saldremos a ayudar? —Bueno, salgamos y echemos un vistazo. Shikamaru también se puso de pie, listo para salir a echar un vistazo, pero en ese momento Suzune dejó de correr de repente y giró la cabeza. Cuando Shikamaru vio a Suzune darse la vuelta, su corazón dio un vuelco, tuvo una premonición siniestra, porque justo ahora, escuchó vagamente a Suzune llamar Naruto, ¿podría ser que Suzune conociera a Naruto? Esto no es así, la apariencia de Naruto no es reconocida por la gente común. Pero la premonición de Shikamaru no está equivocada, Suzune conoce a Naruto y le resulta muy familiar. —¿Naruto? ¿Eres Naruto? —Suzune vio a Naruto parado detrás de Shikamaru, con sorpresa en su rostro, se acercó a Naruto, lo miró con atención y luego preguntó. —¿Quién eres? —¿Por qué me conoces? Naruto se rascó la cabeza estúpidamente, luciendo perdido, soy Naruto, pero nunca te he conocido. —No me recuerdas. —Suzune miró a Naruto con decepción, lo has olvidado. —Hay un acuerdo entre nosotros, me prometiste protegerme. —¿Promesa? Naruto frunció el ceño, tratando de recordar la apariencia de Suzune, pero al final no pudo recordar nada, por lo que solo pudo negar con la cabeza, no lo recuerdo. —¿No lo recuerdas? —¿Cómo es posible? —Me lo prometiste, dijo Rinjin con entusiasmo. Naruto parecía confundido, realmente no lo recuerdo, no te conozco. —Después de escuchar el sonido de la campana, había lágrimas en sus hermosos ojos, Naruto, en realidad te olvidaste de mí. —¿Quién eres y por qué debería protegerte? Naruto sintió que la chica frente a él era muy extraña, no tenía idea de lo que estaba hablando la chica. —Señorita Suzune, regrese conmigo. La mujer de mediana edad finalmente corrió hacia ella, agarró el brazo de Rinjin, y quiso recuperarla. —No, Naruto-kun, ayúdame. Le gritó Suzune a Naruto. Naruto se quedó atónito por un momento, y cuando vio la cara del llanto de Rinjin, de repente sintió la necesidad de proteger a la niña. —¡Suéltala! —gritó Naruto a la mujer de mediana edad. La mujer de mediana edad tembló de miedo. Sabía si el niño frente a ella era el Hinchuriki de nueve colas o Naruto, por lo que no se atrevió a provocarlo, por lo que solo pudo soltar obedientemente el brazo de Suzune. Suzune estaba libre e inmediatamente se escondió detrás de Naruto, mirando a Shikamaru, Chojia Kimichi y Naruto con una mirada mucho más feroz. —Maldita sea, Naruto, ¿puedes hacerlo, cuando hablaste con esta chica? Cuando Inuzuka vio a Naruto y Suzune coqueteando entre sí, no pudo evitar reír. Bromeó. Shikamaru también se rió, le dio a Naruto un pulgar hacia arriba y elogió. —Naruto-kun, somos optimistas sobre ti. Chojia Kimichi también se rió y dijo. —Naruto, tu buena suerte no es superficial. Shikamaru también dijo. —Así es, Naruto, tienes que trabajar duro, casarte con la chica lo antes posible. Después de que los tres adolescentes terminaron de hablar, se rieron, inclinándose hacia adelante y hacia atrás. Naruto se sonrojó y rápidamente explicó. —No, eso no es el caso, no nos conocemos en absoluto, no me malinterpretes. —No lo sé. —¿Cómo te llamó la chica si no conoces a nadie? —¿Estabas tan emocionada hace un momento y dijiste que no te conocías? Algunas personas todavía se reían con una sonrisa hippie en sus rostros. La mujer de mediana edad temblaba de ir ahí, con el rostro enrojecido, estiró los dedos hacia varios Naruto Shikamaru Choji e Inuzuka Fan y los regañó. —Ustedes, no intimiden demasiado a la gente, no piensen que todos ustedes son los niños de alto nivel de la aldea de Konoha, no puedo hacer nada con ustedes, les advierto, la señorita Suzune es pariente del Daimyo del País del Fuego, será mejor que la dejen ir. —¿De qué estás hablando, anciana? —¿No viste que Lin-Gin no está dispuesta a regresar contigo? Naruto respondió para no quedarse atrás. Con su mano derecha sosteniendo con fuerza la delicada mano de Jade de Lin-Gin, Lin-Gin sintió el calor de la mano de Naruto, su rostro se sonrojó levemente. —Tú, eh. Será mejor que reces para que los altos mandos de la Nación del Fuego no te molesten en unos días. La mujer de mediana edad vio que no podían llevarse a Lin-Gin, por lo que solo pudo maldecirle unas pocas palabras y regresó para encontrar una manera de contárselo al Daimyo. Al ver que la mujer de mediana edad se iba, Naruto miró con sospecha a la delicada y ligeramente roja Lin-Gin a su lado y preguntó. —Dijiste que me conocías y dijiste que te protegería. ¿Cuándo nos conocimos? —Yo. Cuando Lin-Gin escuchó las palabras de Naruto, su rostro se sonrojó aún más y no supo cómo explicarlo por un momento. Al ver la apariencia de Suzune, Naruto sintió aún más curiosidad, pero ahora no es el momento de preguntarle a Suzune. —Me voy primero, volveré a verte más tarde. Después de que Naruto terminó de hablar, estaba a punto de irse con Shikamaru y los demás. —Espera, no te vayas. Suzune agarró el brazo de Naruto en pánico, lo miró con un par de hermosos ojos y preguntó. —Asura, ¿de verdad no me recuerdas? Cuando Naruto escuchó el nombre de Asura y miró los hermosos ojos la banda de Suzune, parecía que su cerebro había despertado muchos otros recuerdos en un trance. —Tono de llamada, lo siento, parece que lo recuerdo, pero no parece muy claro, dijo Naruto en tono de disculpa. Al ver que Naruto recordaba algo, Lin-Gin mostró una brillante sonrisa en su rostro, abrazó la cintura de Naruto, enterró la cabeza profundamente en sus brazos y comenzó a llorar en voz baja, y el llanto se hizo cada vez más fuerte hasta convertirse en aullidos. —Asura, está bien, no importa si no me recuerdas, susurró Lin-Gin en los brazos de Naruto. Después de todo, Asura es el predecesor de Naruto, y es normal que Naruto no pueda recordar por un tiempo. Suzune solía ser la amante de Asura, y es normal que Asura pierda la memoria. Suzune está triste, pero no triste, solo arrepentida. —Está bien, no te preocupes. Naruto acarició el cabello de Suzune para consolarla y al mismo tiempo levantó su mano izquierda, acariciando el aire suavemente. Siguiendo sus acciones, el recuerdo de Lin-Gin en su mente se volvió cada vez más claro. Parecía que había pasado tiempo con esta chica hace mucho tiempo y había separado la vida y la muerte a esta chica. Al final, los dos fueron de la mano hacia un futuro feliz. Pero lo que sucedió antes de esto y por qué se olvidó de esta chica, no podía recordarlo en absoluto. ¿Podría ser que realmente perdió la memoria? ¿O es porque está muerto que olvidará a esta chica? Al pensar en ello, Naruto de repente sintió que le dolía la cabeza tan mal, como si innumerables hormigas estuvieran mordiéndole la cabeza. —¡Ah! Su cuerpo también tembló. —Asura, ¿qué te pasa? Naruto al ver la apariencia dolorosa de Naruto, todos lo rodearon apresuradamente y preguntaron ansiosos. —Yo, creo recordar algo, pero me duele la cabeza, dijo Naruto dolorosamente. Cuando todos vieron la condición de Naruto, inmediatamente entendieron que Naruto estaba recuperando su memoria, por lo que nadie se atrevería a perturbar la memoria de Naruto. Al ver que nadie perturbaba su memoria, Naruto se calmó gradualmente y comenzó a recordar el tiempo que pasó con esta chica antes. Una vez que su memoria se recuperó, fue tan fuerte como una compuerta de inundación. Los recuerdos de cada minuto y cada segundo que pasaron juntos regresaron. —Este sentimiento de volver a la memoria es incontables veces más fuerte que antes, e incluso siente que si elige quedarse con esta chica ahora, estará de acuerdo sin dudarlo. —Ringtone, yo. Naruto extendió su mano hacia Suzune para decir algo, pero su visión se oscureció y se desmayó. Envía a Naruto al hospital de Konoha rápidamente. Al ver que Naruto se desmayaba, Shikamaru gritó de inmediato. —Entonces Akimichi, Choji, Inuzuka y Narashikamaru llevaron a Naruto hacia el hospital de Konoha juntos. Y Oriquita Suzune también lo siguió ansiosamente. —Yi. La conciencia de Naruto llegó a un campo de flores, Naruto miró su cuerpo, parecía que había crecido mucho, y al mismo tiempo sintió su propia vitalidad exuberante. Asura. Una suave voz femenina sonó, y Naruto giró la cabeza para mirar, pero era una hermosa niña con cabello largo morado que lo miraba con cariño y conciencia, parecía ser el tono de campana después de crecer. —Ringtone. Naruto quería decir algo, pero se quedó sin palabras. Cuando creció, Linguin lo abrazó y le dijo. —La gente de la tribu ya ha empezado a confiar en ti. Creo que podrás convertirte en un líder como tu padre, el sabio de los seis caminos. El entorno empezó a cambiar de repente. Naruto llegó a una tribu, y la gente de innumerables tribus estaba detrás de él, enviándole un flujo constante de chakra. Y un hombre con ojos de reencarnación en el cielo abrió un enorme Susanoo y lo miró con frialdad. —Indra, ¿qué quieres hacer? —La gente de algunas tribus le gritó al hombre con ojos de reencarnación. —Mi estúpido hermano pequeño, ¿por qué te eligen sin importar si es el padre, la gente de la tribu el tono de llamada? Indra gritó frenéticamente, manipulando a Susanoo para que tensara el arco y disparara hacia Asura. —No tengas miedo, todos estamos detrás de ti. La gente de la tribu envía chakra continuamente a Naruto. —Estoy bien. Regañó Naruto en voz alta, agitando el jade de los seis caminos en su mano, hebras de chakra dorado se vertieron en el jade, convirtiéndose en una enorme espada dorada. Boom hubo una explosión, y el Susanoo de Indra fue aplastado directamente por el movimiento de Naruto. —¡Ah! Ustedes realmente se unen para derrotarme, parece que están cansados de vivir! Indra rugió y se puso de pie, convocando al gigante Susanoo nuevamente. Mirando al gigante Susanoo frente a él, un rastro de solemnidad cruzó por el rostro de Naruto. —Es tan gracioso que ustedes, gente estúpida, combinados, todavía puedan lastimarme. —¡Diablo, no abandonaremos a la horda! —¡HMPH, ¿verdad? —¡Bum! El Susanoo de Indra se abalanzó sobre Naruto de nuevo, y Naruto lo cortó con una espada. —¡Bum! La espada gigante chocó con Susanoo, y una llama de color rojo dorado estalló, iluminando a toda la tribu. —¡Y! Al final, Indra todavía fue derrotado. Asura miró a Indra que estaba cubierto de cicatrices, y su corazón se ablandó. Después de todo, este es su propio hermano. Aunque los dos se han vuelto uno contra el otro ahora, Asura todavía no puede matarlo. —¡Déjalo ir! —dijo Asura con cansancio, luego se dio la vuelta y se fue. Un destello de resentimiento brilló en los ojos de Indra, rugió y un fuerte trueno en su mano atravesó el pecho de Asura mientras Asura y el resto de la tribu no se dieron cuenta. —¡Asura! —¡Ten cuidado! —¡Era demasiado tarde cuando el resto de la tribu se dio cuenta! —¡Dispara! Asura miró a Lingyin que estaba de pie frente a él con los ojos bien abiertos, sintiendo que su sangre se estaba enfriando. Lingyin bloqueó el golpe de Asura, se convirtió en un hombre de sangre y cayó en los brazos de Asura. —¡Lingyin, ¿cómo estás? —¡Anímate! —gritó Asura con lágrimas. Lingyin sonrió cansada, le acarició la mejilla suavemente y dijo. —¡Estoy bien! —Tono de llamada —Tono de llamada Asura miró a Suzune en sus brazos y lloró. —Asura, Suzune tiene mucho sueño, quiero dormir, así que dormiré en tus brazos por un rato. Si hay una vida después de la muerte en el futuro, volveré a verte. Después de decir eso, Suzune cerró los ojos y murió. —Tono de llamada —gritó Asura de dolor, mirando a Indra con ojos sombríos. —Los ojos de Indra estaban llenos de resentimiento en este momento, miró a Asura y dijo. —Asura, ¿estás sufriendo y quieres matarme? Al escuchar las palabras de Indra, Naruto se sorprendió un poco, no habló y no sabía qué decir. De hecho, estaba muy enojado y recordaba todo lo que Indra le había hecho, pero también sabía que Indra se había vuelto así debido a la indiferencia de los seis sabios y la gente de la tribu hacia él. No quería que Indra peleara con su vida. Mirando a Indra frente a él, Asura suspiró con los ojos rojos y dijo. —Eres una persona pobre, ¿crees que tu padre y la gente de la tribu hicieron algo malo, por eso quieres vengarte? Si quieres venganza, debes convertirte en una persona poderosa. Ni siquiera eres tan bueno como yo ahora y no tienes derecho a vengarte. ¿Crees que te estoy usando? —No, no es así. Es imposible que una persona que no es reconocida por la gente se convierta en un líder. Asura miró a Indra y dijo palabra por palabra. —¡I! ¡Ah! Naruto se despertó de repente, miró a su alrededor y descubrió que estaba acostado en el hospital de Muye Villaje, y Suzumi a su lado se quedó dormida en la colcha de su cama de hospital. Tono de llamada, Naruto ya había recordado todos los recuerdos del sueño hace un momento, y su corazón estaba lleno de ternura hacia Linguin. Extendió la mano y acarició el cabello de Suzune. Suzune fue despertada por Naruto, abrió sus ojos nublados, miró a Naruto y dijo. —Asura, estás despierta. —Bueno. —¿Estás bien? —Estoy bien, ¿no te acuerdas? Al ver a Naruto acariciando suavemente su largo cabello, Suzune dijo emocionada. —Sí. Naruto asintió, luego volvió a negar con la cabeza. —Recuerdo, eres mi amante, pero todavía hay algunas cosas que no puedo recordar, como Indra y los sabios de los seis caminos, está bien, te ayudaré. Suzune tomó la mano de Naruto y dijo suavemente. —Bueno, Suzune, gracias. Naruto también sostuvo la mano de Suzune con fuerza y dijo suavemente. Ninguno de los dos habló, solo se miraron en silencio. —Naruto, ¿has desayunado? ¿Puedo pedirle a alguien que te traiga comida? —Ya he comido. Naruto miró la hora y dijo. —Oh, eso es bueno, entonces puedes descansar un rato, y hablaré contigo más tarde. —¡Hum! Lin-Gin soltó su corazón colgando y salió. Después de que Naruto vio a Lin-Gin salir, una mirada complicada brilló en sus ojos. Pensó en todas las cosas entre él y Suzune. Suzune tiene una muy buena personalidad, es obediente con Naruto y también es muy comprensiva. Ella nunca le pregunta a Naruto que quiere, siempre y cuando sea algo que ella haya determinado, ayudará a Naruto a lograrlo desesperadamente, incluso si eso significa sacrificarse. A Naruto le gustan mucho estas chicas. Pero este amor está destinado a no ser correspondido, porque son personas de dos mundos, no puede casarse con Suzune, porque su relación con Hinata es bien conocida en la aldea de Konoha, no puede sentir pena por Hinata y la familia de Hinata. Pero Lin-Gin es diferente. Ella no es tan hipócrita como otras chicas. Después de conocer la identidad de Naruto, no esperará que Naruto le responda. Solo espera poder proteger silenciosamente a Naruto, y cuando la necesite, aparecerá frente a él sin dudarlo. Una chica así es irresistible, pero un tono de llamada tan excelente, pero no obtuvo la felicidad, un final así hace que la gente se sienta arrepentida. Ringtone, lo siento por no poder estar contigo. Naruto suspiró suavemente. La personalidad de Suzune lo hizo sentir cómodo y precioso. Pero el destino entre ellos es demasiado superficial, no importa si lo recuerda o no, su destino no puede continuar más, él ya tiene otra alma en su cuerpo, él es Naruto, no Asura, están destinados a ser personas en dos líneas paralelas, y no habrá intersección. ¿Naruto se ha despertado ahora? En la oficina del Ocage, Minato dio un suspiro de alivio cuando escuchó el informe del hospital. Minato ha estado preocupado por Naruto durante los últimos días. No solo estaba preocupado de que Orochimaru fuera malo para Naruto, sino que estaba aún más ansioso cuando escuchó que Naruto se desmayó después de conocer a una chica pariente de Daimyo. Ahora el Daimyo ha enviado a alguien para hablar con él, pidiéndole a Minato que envíe a Orikita Suzune de regreso a la mansión Daimyo del País del Fuego de inmediato, o continúe ejerciendo presión política, haciendo que Minato, Ocage, se sienta en un dilema y perdido. Después de que Kakashi y Obito escucharon el llanto de Minato, Obito también estaba muy interesado en esta nueva chica llamada Orikita Suzune, por lo que planeó hablar con Naruto. Y, en el hospital de Konoha, Naruto estaba acostado en la cama del hospital, pensando en el recuerdo de Asura aturdido, cuando Obito vino de repente hacia él desde el espacio Kamui. Después de ver a Obito, Naruto pareció haber encontrado a alguien en quien confiar, y sus ojos recuperaron su brillo. Hermano Obito, ¿estás aquí? Está bien. Obito asintió y dijo, Naruto, dime qué pasó entre tú y esa niña llamada Orikita Suzune. Naruto se rascó la cabeza avergonzado y dijo, ¿Qué, entonces todos ya lo saben, la cosa es así? Naruto le contó a Obito los recuerdos de la relación entre Asura y Suzune que recordaba, y Obito escuchó atentamente todo el tiempo. Descubrió que estos recuerdos eran todas cosas que nunca había visto antes de ver a Ocage en su vida anterior. Parece que este es también el efecto mariposa por el que viajó. Hubo una conmoción indescriptible en su corazón. Naruto, eres tan afortunado. Conociste a una chica tan buena. Obito le dio una palmadita en el hombro a Naruto y dijo, Hay demasiadas chicas en este mundo. Si puedes tener una chica con una buena personalidad y apariencia, es tu suerte. Naruto sonrió con ironía y dijo, No lo menciones, solía gustarme Sakura, pero luego descubrí que Hinata estaba enamorada de mí, y con el emparejamiento entre mi padre y el patriarca Hinata, Hinata y yo hemos establecido una relación, y ahora hay otra oriquita Suzune, realmente no sé qué hacer. Yo tampoco puedo ayudarte. Solo sé que te gustan las buenas chicas, no por palabras, sino por acciones. Si le gustas, entonces puedes aceptarla. Por el contrario, si no te gusta, entonces no la fuerces. Hay muchas personas que se preocupan por ti. La poligamia no está permitida en el mundo ninja. Si realmente no puedes dejarlo ir, puedes compartir tu amor con ellas. Obito se rió y dijo que él mismo había provocado a Lin, Shiaonan, Eitu y tres mujeres. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿De verdad voy a ser un cabrón? Preguntó Naruto con cara de preocupación. Hermano Obito, si realmente me convierto en un cabrón, Hinata y Suzune todavía me aceptarán. Además, a Suzune le gusta Asura, yo solo soy la reencarnación de Asura, no el verdadero Asura. Naruto estaba perdido en sus pensamientos. Obito miró a Naruto y dijo, Hablemos de estas cosas más tarde, en resumen, no te dejes influenciar por este asunto por el momento, primero debes practicar mucho. Sí, hermano Obito asintió Naruto. Asura, abre la puerta, soy Suzune. Naruto estaba comiendo el arroz de Obito, de repente Suzune abrió la puerta y entró y se paró frente a él, Obito miró hacia arriba con curiosidad, miró a la niña y descubrió que la apariencia de la niña era tan hermosa, especialmente el temperamento que exudaba. Asura. La campana gritó de nuevo. Naruto rápidamente tomó una galleta de la mesa, se la metió en la boca y se la tragó, y luego dijo torpemente, Lin-Gin, estás aquí. Suzune asintió. Luego se sentó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Toro de llamada, estaba durmiendo ahora mismo. Dijo Naruto. ¿Dormir? ¿No dijiste que tu cuerpo no se siente bien? Preguntó Suzune. Naruto negó con la cabeza rápidamente y dijo, No, no, quiero decir, me acabo de despertar, simplemente tenía hambre y quiero comer algo. Lin-Gin asintió y no continuó preguntando. Suzune, ¿viniste a verme por algo? Bueno, hay algo. Quiero hablar contigo sobre nuestro compromiso. Mientras hablaba, Lin-Gin miró a Naruto con cariño y descubrió que el rostro de Naruto se volvió extremadamente incómodo al instante. Lin-Gin frunció el ceño ligeramente y dijo, ¿Qué pasa? ¿No quieres? ¿O tienes a alguien que te guste? Mientras Suzune hablaba, sus ojos se oscurecieron. No, no. Explicó rápidamente Naruto. Por supuesto que estoy dispuesta, pero los dos nos comprometimos demasiado apresuradamente, no es bueno. Lin-Gin sonrió levemente y dijo, No importa. De todos modos, ya he hablado con tu padre. Dijo que espera que te cases pronto para que pueda tener un nieto. Además, eres el hijo de Lokage y yo soy pariente del Daimyo. Nuestro matrimonio es un matrimonio político y es lo que todas las fuerzas quieren ver. Ah, Naruto estaba avergonzado, y Obito no esperaba que Minato fuera tan deshonesto, tosió dos veces y dijo, Ustedes dos hablen, yo saldré primero. Y, después de que Obito dejó el hospital de Konoha, la inseguridad en su corazón se hizo cada vez más intensa. Hay demasiados factores desconocidos en el mundo ninja ahora, y él no sabe cuál será la dirección futura del mundo ninja. ¡Bum! En ese momento, sonó una violenta explosión. No, el edificio Okage está en llamas. Entonces un grupo de civiles de Konoha con ropa vergonzosa corrió desesperadamente por las calles con tierra, con expresiones de terror en sus rostros. Obito miró hacia arriba, y había un fuego furioso en dirección al edificio Okage, y parecía haber una figura parada en el cielo sobre el edificio Okage, mirando a Konoha debajo. No, hay enemigos que vienen a atacar Konoha. Obito corrió apresuradamente hacia el edificio Okage. ¡Bum! En ese momento, las llamas brotaron y la enorme onda expansiva se tragó instantáneamente todo el edificio del Okage, y los civiles alrededor de Konoha quedaron instantáneamente reducidos a cenizas. Ah, ¿quién es? Namikaze Minato salió de las ruinas y gritó enojado. Su figura parpadeó y llegó al edificio del Okage en un instante, mirando a Konoha en llamas y miró fijamente al cielo. Minato-sensei, ¿estás bien? En ese momento, llegó la voz de Kakashi, y él y un grupo de Ambu también llegaron. Ah, estoy bien. Minato dijo a la ligera, parte de su túnica de Okage parecía estar quemada, pero en general estaba bien. Los Ambu detrás de Namikaze Minato también escaparon de las llamas uno tras otro. Todos son Ambe conocidos en el mundo ninja. Aunque fueron atacados varias veces, todos escaparon al final. Por eso Minato, Okage, tiene una posición tan estable y sigue siendo el líder de Ambe. Okage-sama, ¿qué debemos hacer ahora? Le preguntó Kakashi a Minato. Él. Okage resopló con frialdad. Estas personas que atacaron a nuestro Okage son muy poderosas, no debemos actuar precipitadamente, primero debemos encontrar a la persona que atacó nuestro edificio Okage, luego atraparlo y preguntar quién lo hizo. Sí. Kakashi asintió y tomó la delantera para caminar hacia la distancia. El humo se disipó y la figura que atacaba el edificio Okage de Konoha apareció frente a todos. Ese tipo debería ser del clan Otsutsuki. Cuando Obito vio la figura en el vacío, no pudo evitar acelerar un poco. La figura era corpulenta, de piel pálida, un par de ojos de reencarnación y dos tentáculos. Llevaba un traje extraño, con un casco enorme en la cabeza y una espada samurai en la mano. Se veía muy extraño. Este tipo debería ser del rumoreado clan Otsutsuki. Sin embargo, la gente del clan Otsutsuki es tan fea. ¿Por qué Kaguyaime se ve hermosa, como Ichishiki y Momoshiki, y por qué este tipo se ve tan diferente? Obito miró al clan Otsutsuki frente a él y murmuró. Lo que no sabía era que las palabras que acababa de decir ya las había escuchado Daton Uyancifu, y aunque su voz no era demasiado fuerte, la audición de Daton Uyancifu podía cubrir decenas de millas. H.M.P.H., ¿te atreves a insultarme así, muchacho, estás buscando la muerte, es tan grande la diferencia entre mi hermana mayor Wille y yo? Daton Uyancifu estaba sin aliento. Vivía al lado de Kaguyaime desde que era un niño. Aunque su apariencia es ligeramente inferior en comparación con Kaguyaime, todavía se lo considera guapo, y piensa que está a la par con Kaguyaime en apariencia, por lo que no comprende la evaluación que Obito le hace. Obito Kamui se acercó a Minato, Kakashi y los demás. Otsutsuki Yancifu miró a Obito y dijo con interés. ¿Ninjutsu de tiempo y espacio? Interesante. Obito dijo enojado. Deja de forzar a Lailai aquí, ¿qué estás haciendo aquí en Konoha? El pilar de llamas de Otsutsuki sonrió con desprecio y dijo. Naturalmente, quiero probar mi fuerza después de que mi linaje esté completamente despierto. El fragmento del sello de Jade de la Tierra del Fuego que obtuve en realidad se condensó a partir de la esencia de sangre dejada por los antepasados del clan Otsutsuki en el mundo ninja. He fusionado la sangre de los antepasados de Otsutsuki y ahora me he convertido en un Otsutsuki invencible. Si te sometes a mí obedientemente ahora, puedo considerar dejarte ir, de lo contrario, te convertirás en mis almas muertas. Obito lo descartó. HMPH, creo que un burro te pateó el cerebro, ¿verdad? Con tu apariencia actual, creo que tu fuerza no debería ser la mitad de Kaguya-ji. Otsutsuki Yanzizu dijo solemnemente. ¿Quién eres? ¿Por qué conoces al clan Otsuki y a Otsuki Kaguya? ¿Qué fuerza eres un espía enviado a Konoha? Jeje, Otsuki Yanzizu, ya que quieres saber, entonces te haré entender. No solo sé todo lo que sucedió después de que Otsuki Kaguya llegó al mundo ninja, incluidos sus descendientes Otsuki Yumura, Otsuki Agoromo y Asura Indra, incluso puedo adivinar una parte o dos de tu plan. Si mi suposición es correcta, Kurokse debe haberte conocido, ¿verdad? Dijo Otsuki con una mueca de desprecio. Por supuesto, tengo que decir que tu linaje es muy malo. ¿De verdad eres del clan Otsutsuki? No puede ser, al escuchar las palabras de Otsuki, Otsutsuki Yanzizu finalmente no pudo evitarlo y le gritó a Obito. ¡Cállate! Él es diferente de Kaguya Ime, Kaguya es la sangre pura del clan Otsutsuki, mientras que él es el descendiente nacido de una mujer común cuyo padre estaba borracho. Su linaje Otsutsuki es mucho menos puro que Kaguya. Además, su padre se volvió tan tiránico porque absorbió una fuerte sangre malvada, mientras que el clan Otsutsuki absorbió sangre ortodoxa pura. Él es diferente del clan Otsutsuki. El aura maligna contenida en su sangre ha sido absorbida por él en 7 y 80, dejando sólo la parte más central que no ha sido absorbida, y todas las demás partes han sido succionadas por él. Originalmente, su fuerza apenas alcanzaba el nivel de sombra, pero ahora que se fusionó con la sangre de los antepasados de Otsutsuki, apenas alcanzó los seis niveles. Pero. Aún así, confía en que matará a Obito y al grupo de personas frente a él. Vete al infierno. Daton Mujanzu se rió ferozmente y una rueda de luz negra apareció en su mano. Jindun Rueda del infierno El pilar de llamas de Otsutsuki agitó la rueda negra en su mano, y la luz negra envolvió inmediatamente a Obito y los demás. La velocidad de la rueda del infierno es muy rápida y el alcance de la rueda del infierno es muy amplio. En un instante, la rueda del infierno envolvió a Obito y a los demás. Atrapándolos en ella, el poder de la rueda del infierno negro estaba devorando locamente el chakra en el cuerpo de Obito, y al mismo tiempo, el pilar de fuego Otsuki continuamente liberaba ráfagas de tormentas negras. Kakashi de costado miró la situación frente a él, su rostro se puso extremadamente feo. Kiongou Yu de ocho pies Obito no fue ambiguo, y directamente encendió la forma Susanoo, y arrojó al Kiongou de ocho pies hacia la rueda negra circundante, y el Kiongou de ocho pies disparó directamente al gran pilar de llamas de madera. La rueda negra y el Kiongou de ocho pies chocaron y explotaron con un estallido. La figura de Obito brilló y abandonó el área central de la explosión directamente, parándose a varios cientos de metros del centro de la explosión. El poder de ataque a este tipo es realmente aterrador. Si no hubiera usado el Kiongou Yu de ocho pies, tal vez no podría resistirlo. Obito frunció el ceño con fuerza y miró solemnemente al pilar Dato Nuiyan no muy lejos. Dios del trueno volador Minato lanzó un kunai con la huella del dios del trueno volador hacia el pilar Otsutsuki-ian, y el kunai se convirtió en una imagen residual y voló hacia el pilar Otsutsuki-ian. Dato Nuiyan-Cisu resopló con frialdad, levantó el brazo y la rueda negra de rotación apareció nuevamente en su mano, y una capa de niebla negra emergió de la palma de Dato Nuiyan-Cisu, envolviendo el kunai volador en ella. Segunda etapa Minato activó la huella del dios del trueno volador Kugusan, y una imagen residual apareció frente al pilar Dato Nuiyan. Luego, bajo la mirada atónita de este último, sacó una gran píldora espiral de Jade y la golpeó hacia el pilar Dato Nuiyan. Explosión La rueda giratoria en la mano de Dato Nuiyan-Cisu se retorció por un momento, resistiendo el ataque de la Yuelixuan y la aplastó. Sin embargo, cuando Dato Nuiyan-Cisu estaba a punto de hacer otro movimiento, de repente descubrió que sus movimientos eran un poco lentos. ¿Eh? ¿Esto es? Un cuervo negro pasó volando y la figura de Uchiha Itachi apareció detrás del pilar de llamas Otsutsuki. Tú, Dato Nuiyan-Cisu estaba a punto de decir algo. Primero, miremonos bien a nosotros mismos, dijo Uchiha Itachi con indiferencia. Entonces Dato Nuiyan-Cisu se dio cuenta de que sus movimientos se estaban volviendo cada vez más lentos, e incluso comenzó a retroceder en el tiempo. ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Cómo puede ser? Dato Nuiyan-Cisu estaba extremadamente desconcertado. No es bueno. Las pupilas de Dato Nuiyan-Cisu se dilataron de repente, y de repente recordó algo, y una premonición siniestra surgió de su corazón. Gente estúpida, sumerjas en el entorno de Izanami, dijo Itachi con frialdad. Obito se llenó de alegría cuando vio el trabajo de ilusión de Itachi en el pilar de llamas de Otsutsuki. Tiene que ser Uchiha Itachi. En este momento, el pilar de Dato Nuiyan realmente había entrado en el entorno de su mente, y descubrió que su cabeza estaba en caos. Un rastro de miedo surgió en el corazón de Dato Nuiyan-Cisu, e inmediatamente usó Nuiyan-Cisu para escapar. Sin embargo, descubrió con tristeza que cuando usó Nuiyan-Cisu, su chakra se extrajo involuntariamente, En este momento, los recuerdos del pasado reaparecen constantemente en su mente. Cuando abrió los ojos de nuevo, descubrió que se había convertido en un niño inmaduro, exactamente como se veía cuando era un niño. Pilaro Flame, ¿por qué viniste aquí sola? Mi padre se enojará nuevamente cuando lo vea. Sonó una suave voz femenina, y Anzi-Cisu miró hacia arriba y una hermosa niña del clan Dato Nuiyan-Cisu corrió hacia él. ¿Hermana mayor? murmuró Otsutsuki Yanzisu, esta persona es su hermana mayor a quien extraña día y noche, Otsutsuki Kaguya. Wilye corrió frente al pilar de la llama, le agarró la oreja y estaba a punto de llevarlo a casa. Hermana, no te vayas a casa, ven conmigo. Pilaro Flame de repente agarró a Wilye con su revés y dijo con seriedad. ¿Qué? Wilye se quedó atónita por un momento por las palabras de Ian-Cisu, y luego mostró una expresión feliz. Por alguna razón, sintió que Ian-Cisu realmente se preocupaba por su hermana. ¿Qué estás haciendo? En ese momento, un rugido de ira resonó en el cielo, y el suelo bajo los pies del pilar de llamas de malera de Datton se abrió de repente, y el pilar de llamas de malera de Datton fue arrastrado hacia la grieta y desapareció sin dejar rastro. No. Kaguya se sorprendió y rápidamente extendió la mano para agarrar el pilar de llamas. Pero es demasiado tarde. El rostro de Kaguya se puso pálido instantáneamente, su rostro estaba un poco pálido y se veía muy débil. Se arrodilló en el suelo y suplicó amargamente. Padre, por favor deja ir el pilar de llamas, la voz de Kaguya estaba llena de dolor. El padre de Otsutsuki Yanzitsu, es decir, el rostro de Otsutsuki en Ichiro era un poco feo, pero aún así aceptó la solicitud de Kaguya y dejó ir a Yanzitsu. Pilar de llama, ¿qué estabas haciendo ahora? Dijo Otsutsuki Ichiro mientras miraba al pilar de llamas arrodillado frente a él. Después de que Yanzitsu escuchó la pregunta de Otsuki Ichiro, bajó la cabeza a punto sin atreverse a mirar a Otsuki Ichiro a los ojos, y dijo. No quiero volver a verte. Las palabras del pilar de llamas hicieron que el rostro de Otsutsuki Ichiro se volviera aún más sombrío. Dilo otra vez. Al escuchar el tono enojado de su padre más temido, Zuiyan reunió su coraje y dijo con calma. Dije, no quiero volver a verte, bestia, no eres digno de ser mi padre. Otsutsuki Ichiro estaba furioso por las palabras del pilar de llamas, y estiró sus manos para agarrar el cuello del pilar de llamas. Bastardo. ¿Cómo te atreves a decir que este anciano no es digno de ser tu padre? En Ichiro Otsuki rugió enojado. Tos 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 padre, tú también estarás triste. El pilar de llamas solo se burló, sus ojos llenos de desprecio e ironía. Cállate, anciano. Otsutsuki Ichiro rugió enojado, luego agitó sus mangas y un chakra estalló hacia el pilar de llamas. Aunque Otsuki Ichiro no es un padre calificado, él mismo siente que ha hecho lo mejor que pudo por Ian Cizu. A sus ojos, Ian Cizu es solo un bastardo sin sangre Otsuki pura, por lo que a menudo usa la violencia contra él, lo que también hizo que Ian Cizu odiara a Otsutsu en Ichiro desde que era un niño. Sin embargo, el comportamiento de Otsutsuki Ichiro hoy hizo que Ian Cizu se sintiera muy decepcionado. Ian Cizu miró al rugiente chakra, con un ligero color burlón en su rostro. No me esconderé, dijo Pilaro Flame con frialdad. Auge. Con un ruido fuerte, chakra se estrelló contra el pecho de Pilaro Flame con fiereza. Puff. Una bocanada de sangre roja brillante brotó de la boca de Pilaro Flame. Pero su cuerpo aún se mantuvo erguido. Después de ver la resistencia del Pilar de Llamas, el rostro de Otsutsuki Ichiro de repente se volvió extremadamente feo y rugió enojado. Bastardo, ¿quién te crees que eres? Eres solo una herramienta mía. Después de que las palabras de Otsutsuki Ichiro cayeran, el cuerpo de Ian Cizu se sacudió violentamente un par de veces, con una expresión de mala voluntad en su rostro, pero inmediatamente, regresó a su apariencia original. Se burló, miró a Otsutsuki Ichiro con frialdad y dijo, Bastardo, no importa cuánto me niegues, no negaré el amor de mi madre y mi hermana por mí, pero eres un bastardo que no es tan bueno como una bestia. Buscando la muerte. El rostro de Otsutsuki Ichiro se puso lívido instantáneamente. Extendió su mano derecha y golpeó el Pilar de Llamas. Este golpe contenía la voluntad del enorme chakra y en Ichiro Otsutsuki. Una vez golpeado, incluso el Pilar de Llamas seguramente moriría. No había miedo en el rostro de Ian Cizu, miró a Enichiro Otsutsuki con una sonrisa cruel en la esquina de su boca. ¡Bam! Justo cuando la distancia entre los dos era de sólo tres pulgadas, una luz dorada brilló y el espacio entre ellos pareció congelarse. El puño de Otsutsuki Ichiro se detuvo y luego, con un brillo dorado, golpeó fuertemente el pecho de Ian Cizu. El cuerpo de Ian Cizu voló directamente, aplastando a un árbol antiguo e imponente a su lado, antes de caer al césped. PFFT El Pilar de Llamas cayó pesadamente sobre el césped y sintió un dolor severo en todo el cuerpo, su rostro se puso aún más pálido y todavía había un rastro de sangre en la esquina de su boca. En este momento, Enichiro Otsutsuki se acercó con una cara sombría, miró al horrorizado Pilar de Llama, pero no tenía la más mínima bondad en su corazón, un rayo de chakra brilló y penetró directamente en la cabeza del Pilar de Llama. Llama, Pilar de Llama. Kaguya gritó y se arrojó al lado del cadáver del Pilar de Llama, llorando. El cuerpo de Pilar of Flame se retorció un par de veces en el suelo, pero ya no podía moverse. Kaguya levantó la cabeza, miró a Otsutsuki y Chiro y dijo. El Pilar of Flame está muerto, padre, mataste a tu propio hijo. Después de que Wiyi terminó de hablar, recogió el cuerpo de Pilar of Flame y corrió hacia la distancia. Su espalda se ve tan triste y solitaria. El rostro de Otsutsuki y Chiro se volvió cada vez más oscuro, sus dedos se apretaron en puños, su rostro era feroz y aterrador. Y, esto es Y, Pilar of Flame recuperó la conciencia nuevamente, abrió los ojos, recordó lo que sucedió hace un momento y analizó lo que estaba sucediendo. Así es como es. La ilusión de este lanzador me permite ver las cosas más profundas y temidas en mi corazón. Al ver que su conciencia entraba gradualmente en la ilusión nuevamente, Zuyans mordió el dedo y goteó unas gotas de sangre. Ah. El Pilar de Llama miró hacia el cielo y dejó escapar un largo rugido. Ah. El Pilar de Llama abrió la boca y smordió el brazo. Inmediatamente, una ráfaga de sangre brotó, manchando de rojo la ropa blanca del Pilar de Llama. Yo, el Pilar de Llama, nunca me rendiré. Nunca te sumerjas en ilusiones. Y, Uchiha Itachi vio que el Pilar de Llama no estaba atrapado por la ilusión de Izanami durante unos segundos, y comenzó a recuperarse gradualmente. No pudo evitar palidecer de sorpresa. ¿Pensarías que puede romper una ilusión tan poderosa como Izanami? Inesperadamente, Izanami incluso rompió la ilusión del Pilar de Llama. Los ojos de Uchiha Itachi se volvieron fríos. No. Absolutamente no puedo traer a este tipo de vuelta. Dijo Uchiha Itachi en secreto. Los ojos de Uchiha Itachi brillaron con un destello de determinación, rápidamente sacó un colgante de jade de sus brazos y lo metió en las manos del Pilar de Llama. Había una palabra M grabada en el colgante de jade. Cuando Uchiha Itachi recitó el mantra, el colgante de jade emitió una luz azul claro, cubriendo el Pilar de la Llama. Itachi Uchiha golpeó el colgante de jade con la palma de su mano y un poderoso chakra se vertió en el colgante de jade, haciendo que la luz azul del colgante de jade fuera aún más deslumbrante. La voz de Uchiha Itachi cantando el mantra se hizo cada vez más rápida y, a medida que la voz del mantra se hacía más fuerte, apareció un sudor denso en la frente de Uchiha Itachi. —Hermano, ¿qué tipo de ninjutsu estás haciendo? —preguntó Uchiha Sasuke con sorpresa. Uchiha Itachi apenas se distrajo y respondió. —Este es el colgante de jade espiritual del anillo que obtuve del monje en la tierra del Templo del Fuego de Konoha. Puede suprimir el alma de la otra parte y es beneficioso para mi ilusión de Izanami. Uchiha Sasuke, que estaba a un lado, tenía una mirada de sorpresa en su rostro después de escuchar. Sabía que el colgante de jade espiritual del anillo no era algo extraordinario, algo que pudiera suprimir el alma, lo cual también era muy raro para Uchiha Itachi. —El papel del colgante de jade espiritual del anillo es ayudar a Itachi Uchiha a suprimir el alma del Pilar de la Llama, pero ¿puede el alma del Pilar de la Llama realmente ser suprimida por este colgante de jade? Uchiha Sasuke estaba lleno de dudas en su corazón, después de todo, la otra parte era un Pilar de Llamas con el mismo linaje Otsutsuki que Saje of Six Pads. Itachi Uchiha apretó los dientes y continuó recitando el hechizo en silencio. La luz azul emitida por el colgante de jade se hizo cada vez más intensa, envolviendo el Pilar de Llamas en ella. Poco a poco, la luz azul se debilitó gradualmente y finalmente desapareció por completo. —Está bien. Uchiha Itachi exhaló un suspiro de alivio y una sonrisa apareció en su rostro, pero pronto, la sonrisa en su rostro se congeló en su rostro. Esto es Uchiha Sasuke miró fijamente el colgante de jade en su mano, sintiéndose aturdido por un momento. ¿El colgante de jade espiritual del anillo realmente se rompió? En el momento en que el colgante de jade espiritual del anillo se rompió, una poderosa fuerza brotó del cuerpo del Pilar de Llamas, temblando instantáneamente todo el espacio, Uchiha Itachi y Kaguya también fueron arrastrados por este poderoso impulso, cayeron al suelo ferozmente, escupiendo una bocanada de sangre. Pilar of Flame abrió sus ojos de reencarnación y dijo con indiferencia. No crees que tu ilusión realmente pueda atraparme, ¿verdad? No seas ilusorio, este tipo de ilusión de bajo nivel no puede atraparme en absoluto. Al escuchar las palabras del Pilar de Llamas, Uchiha Itachi y Uchiha Sasuke mostraron una mirada de horror en sus rostros. No esperaban que Izanami no tuviera ningún efecto en este Pilar de Llamas de Otsutsuki. Turbulencia Raikie. Kakashi cortó instantáneamente el Pilar de Llamas con el Chakra del Rayo unido a sus palmas. AUGE El Chakra de Escape del Rayo sumergió instantáneamente el Pilar de Llamas, y el área circundante del Pilar de Llamas fue instantáneamente cubierta por una violenta corriente eléctrica, y todo el suelo tembló. A. El Pilar de Llamas levantó la cabeza hacia el cielo y gritó, un gran impacto volcó instantáneamente el suelo, el suelo bajo sus pies se abrió, innumerables tierras y rocas colapsaron, y el Pilar de Llamas se convirtió en una nube de humo. El humo y el polvo se disiparon gradualmente, y la ropa del Pilar de Llamas se hizo añicos, pero el cuerpo salió ileso. El Pilar de Llamas miró a Uchiha y Tachi y Uchiha Sasuke en la distancia, con una sonrisa cruel en su rostro. No importa quién se atreva a lastimarme, definitivamente me vendaré. ¡Qué defensa más pervertida! Kakashi también se sorprendió. Rugido de baile de superrueda de destello espiral estilo 3. Minato lanzó una bomba de destello, y luego Ceileisen atacó rápidamente al Pilar de Llamas, y al mismo tiempo giró una píldora espiral en su mano y se la arrojó al Pilar de Llamas. El Pilar de Llamas miró a Minato y agitó una palma de repente, rompiendo el corte de chakra de tres vías de Minato en un instante. El Pilar de Llamas golpeó la puerta de agua. Minato esquivó y esquivó rápidamente. El chakra en el cuerpo de Pilar of Llamas emergió e instantáneamente se convirtió en una bola, que rápidamente se hizo más grande. Luego golpeó violentamente la puerta de agua. ¡Bang! La puerta de agua fue derribada y salió volando. Después de aterrizar, se deslizó 7 u 8 metros en el suelo y luego se detuvo después de un giro. La puerta de agua limpió la sangre de la comisura de su boca y su rostro estaba un poco feo. Modo de 9 colas. El chakra amarillo de Kyuubi apareció en el cuerpo de Minato, y ha usado el poder de Jin Kyuubi en su cuerpo, y su velocidad y fuerza han mejorado enormemente. Jade de bestia con cola. Un fantasma de 9 colas apareció detrás de Minato, y partículas redondas negras aparecieron hacia la boca del pilar de llama, que gradualmente se condensó en un aterrador jade de bestia con cola. Minato pellizcó la marca del dios del trueno volador en su mano, y un jade de bestia con cola negra se precipitó hacia el pilar de fuego. Cuando la bestia de cola de jade se acercó al pilar de la llama, desapareció de repente, y una enorme bestia de cola de jade apareció de la nada frente al pilar de la llama. Explosión. La bestia de cola de jade explotó frente al pilar de la llama, estallando con gritos ensordecedores. El pilar de la llama también sufrió un pequeño trauma por la destrucción de la bestia de cola de jade. La figura del pilar de la llama se sacudió un par de veces, y había un agujero ensangrentado en su hombro derecho. Ian Cizu miró el agujero de sangre en su hombro, frunció el ceño y luego agitó su mano derecha violentamente y disparó una lanza negra a la puerta de agua en un instante. Uosh. El cuerpo de Minato saltó hacia adelante por cierta distancia, y la punta de la lanza negra penetró desde el lugar donde Minato acababa de estar, más de un pie de profundidad en el suelo, y había una mirada digna en el rostro de Minato, si no fuera por su reacción oportuna, el disparo de ahora lo habría matado. Ten cuidado, este tipo es muy fuerte. Obito, un camuí, se acercó a Minato y le dijo solemnemente. Wodun, técnica de corte. Obito desató la técnica de escape de madera y cortes en el pilar de llamas. Ten cuidado, este tipo es muy fuerte. Obito, un camuí, se acercó a Minato y le dijo solemnemente. Wodun, técnica de corte. Obito desató la técnica de escape de madera y cortes en el pilar del gran cilindro de llamas de madera. En un instante, innumerables cortes de ramas se dispararon hacia el pilar del gran tubo de llamas de madera. HMPH. El pilar de llamas Otsutsuki se burló, y una ola de fuego barrió, quemando esas ramas hasta convertirlas en cenizas en un instante, y luego una gran fuerza rodó hacia Obito. Obito usó apresuradamente el desenfoque para escapar del golpe. Escape Yan, el sol brilla en todas partes. Daton Huyanthizo usó el ninjutsu de escape Yan, una bola de fuego dorada apareció en su mano y luego se estrelló contra el suelo. Auge. Hubo una explosión ensordecedora y toda la ciudad tembló. Obito voló apresuradamente decenas de metros antes de detenerse. Miró hacia adelante con una expresión de horror en su rostro. El ataque de ahora le hizo sentir su propia insignificancia y humildad. Si hubiera sido golpeado por ese ataque de ahora, habría volado en pedazos, ¿verdad? Obito respiró profundamente y sus ojos se posaron en Otsutsuki Yan, con una expresión seria en su rostro. El golpe de ahora le hizo sentir una gran crisis. No sé si mi fuerza puede competir con eso. Obito murmuró. Quiero ver cuánta fuerza tienes, cómo te atreves a desafiar mi dignidad. Dijo Daton Huyanthizo con ojos fríos. Pilar de llamas, muere por mí. Obito gritó de repente violentamente, el chakra en su cuerpo estaba corriendo salvajemente, y luego Shen Wei activó la distorsión espacial y las llamas salieron de su boca. Escalera de incendios Bankfengranu. El vórtice de llamas se precipitó hacia la columna de llamas, al ver esto, la columna de llamas mostró una mueca de desdén. Una simple escalera de incendios quiere lastimarme. ¡Bum! El vórtice de llamas y el pilar de llamas chocaron entre sí, y una violenta explosión estalló de inmediato. PFFT. El pilar de Daton Huyanthizo fue golpeado por Baofen Luanwu, y pasó directamente a través de las llamas con el escudo formado por el jade taoísta, pero el poder de Baofen Luanwu fue asombroso y tiró directamente al suelo o al pilar de Daton Huyan. El gran pilar de llamas de madera cayó al suelo y la sangre escupió de la boca inmediatamente. Obito ignoró el pilar de llamas de Otsutsuki, sacó el abanico Uchiha Uchiha y luego esparció llamas y lo avivó. FUEGOS ARTIFICIALES DEL HURACÁN DE LA ESCALERA DE INCENDIOS El vórtice de llamas y los fuegos artificiales del huracán se cancelaron entre sí, el cuerpo de Obito brilló y se acercó al costado del pilar de llamas, extendió su mano y la sostuvo en su mano. Al ver el movimiento de Obito, Ianthizo inmediatamente luchó por liberarse. Entra en mi espacio Kamui. Cuando la voz de Obito cayó, el cuerpo de Otsutsuki Ianthizo fue succionado hacia el espacio Kamui. El espacio estrangula. Obito hizo mudras con ambas manos y luego balanceó el shuriken. Una luz blanca salió disparada del shuriken, atravesando instantáneamente el pecho de Daton William Pillar. Había una mirada increíble en los ojos de Ianthizo, nunca esperó que la otra parte fuera tan astuta y aprovechara la oportunidad para atacar furtivamente. Pero pronto, Pillar of Flamme recuperó la compostura. HMPH, muchacho, aunque sufrí un poco, también conoces mi fuerza, no puedes derrotarme, dijo Daton William Pillar con indiferencia. ¿En serio? Obito sonrió levemente y luego arrojó el pilar de llamas de Otsutsuki al suelo. ¡Bang! El pilar de llamas de Daton William cayó pesadamente al suelo. ¿Cómo es? Obito dio un paso adelante y se puso en cuclillas frente a Otsutsuki Yanzitsu. ¿Quién diablos eres tú? Preguntó Daton William Pillar con frialdad. ¿Quién soy yo? No te preocupes por eso, dijo Obito a la ligera. Es ridículo, comparado conmigo en el ninjutsu del tiempo y el espacio, eres demasiado tierno. Daton William Pillar se puso de pie con una mueca de desprecio y la herida en su cuerpo se curó rápidamente. Juntos matemos al hueso brillante. El pilar de llamas disparó el hueso brillante de muerte común hacia Obito, al mismo tiempo, apretó su mano derecha en un puño y lo golpeó con fuerza contra Obito. ¡Ja, ja! Obito sonrió con desprecio, y luego su figura esquivó para evitar el ataque del pilar de llamas de Otsutsuki. ¿Qué está pasando? Daton William Pillar mostró una expresión de desconcierto cuando vio que su ataque había fallado al oponente. Déjame decirte. Tengo poder divino, puedo distorsionar el espacio, también puedo desenfocar, y tengo un cuerpo inmortal, por lo que tus ataques no pueden golpearme en absoluto, y ninguno de tus ataques puede representar una amenaza para mí. Obito explicó a la ligera, y luego señaló. Perdiste, admite la derrota. Daton William Pillar miró a Obito, sus ojos estaban llenos de desgana, pero abrió una grieta espacial casualmente y salió del espacio de poder divino de Obito. Cuando Minato, Kakashi y los demás afuera vieron que el pilar de llamas de Otsutsuki salía de nuevo, no pudieron evitar correr y todos lo atacaron. Jaja, el pilar de llamas de Otsutsuki se rió a carcajadas y derribó a Kakashi y Minato con un solo movimiento. El pilar de llamas de Otsutsuki agitó su mano, una llama espesa brotó de su cuerpo y luego se precipitó hacia Kakashi y Minato, el arma en su mano emitió una llama azul deslumbrante. No es bueno. La expresión de Minato cambió y salió corriendo a toda prisa. Pero el pilar de Daton Muyan lo persiguió punto y el arma en su mano se convirtió en una espada roja ardiente y cortó hacia Minato. Maestro Minato. El rostro de Obito se oscureció, y luego rápidamente se acercó a Minato, extendió su mano para bloquear el cuchillo de fuego y abrió el Minato al mismo tiempo, dejándolo salir del lugar. H.M.P.H., es fácil para mí matarte, dijo Daton Muyan Cifu con frialdad. Jeje, ¿y qué? Aún no hemos perdido, dijo Kakashi con una mueca de desprecio. Entonces puedes intentarlo, dijo Daton Muyan Cifu con desdén. En este caso, tenemos que luchar hasta la muerte, rugió Kakashi. Seis clones aparecieron detrás de él, y luego cada uno sostuvo un shuriken y voló hacia el pilar de la llama Otsutsuki. Cada uno de los seis clones de sombra usó un ninjutsu de escapismo. Escape de agua técnica de la bola del dragón de agua. Escape de fuego Ira del dragón de fuego. Los seis clones se dispararon juntos e inmediatamente formaron un dragón de llamas, una bola de fuego, un dragón de agua, un vórtice de llamas, dos columnas de agua y dos conos de hielo. Los cinco tipos de ninjutsu explotaron hacia el pilar de llamas de Otsutsuki juntos. H.M.P.H. El pilar Daton Muyan resopló con frialdad y desdén. Su figura se levantó de repente y la espada samurai en su mano cortó hacia el dragón de agua. AUGE Una energía de sable extremadamente poderosa se extendió hacia los alrededores y el suelo se hizo añicos. De repente, todos los edificios circundantes fueron arrasados e innumerables árboles se convirtieron en cenizas. ¿Qué? ¿Qué? Los gritos sonaron desde los alrededores y todos fueron arrastrados por la energía del sable y cayeron al suelo con heridas graves, manchando los alrededores de sangre. Obito, Minato y otros estaban aún más conmocionados y volaron. Soplo. Un rastro de sangre fluyó de la comisura de la boca de Otsutsuki y miró a Obito y los demás con ojos fríos. Maldito tipo, atrévete a destruir muy el viaje. Uzumaki Naruto también corrió con Orikita Suzune, Naruto miró el pilar de llamas Otsutsuki frente a él con una cara enojada e inmediatamente encendió el modo 9 colas. Múltiples clones de sombra. Después de que Naruto entró en el modo 9 colas, cientos de clones de sombra se separaron y giró una píldora en espiral en su mano y la golpeó hacia el pilar de llamas de madera. Shen Yuotianzen. Daton Uyanzizu levantó la mano y una ola de aire creciente golpeó al clon de sombra de Naruto en todas direcciones con él como centro. Bang. 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 Cientos de clones de Daoyin fueron destrozados, mientras que el gran tubo del pilar de llamas de madera seguía allí, inmóvil. En este momento, una fuerza poderosa descendió del cielo hasta el pilar del gran tubo de llamas de madera y después de un sonido amortiguado, el pilar del gran tubo de llamas de madera cayó al suelo. Ja 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 ja. El cuerpo de Naruto acaba de caer al suelo y fue atacado por el pilar de llamas Otsutsuki desde el suelo. Después de una explosión de risas salvajes, una píldora en espiral penetró directamente en el pecho del pilar de llamas Daton Muyan, haciéndolo estallar en pedazos. El pilar de llamas Otsutsuki murió y el propio Uzumaki Naruto también fue arrastrado. Justo cuando Naruto Uzumaki estaba a punto de caer, una mano lo agarró. ¿No crees que seré derrotado por ti tan fácilmente, chico? Los fragmentos del cuerpo destrozado del pilar de llamas Otsutsuki se cerraron de nuevo y una barra de chacra negra apareció en su mano para apuñalar a Naruto. Chico, apártete del camino. Justo cuando Uzumaki Naruto estaba a punto de ser golpeado, una espada larga dorada cayó del cielo y atravesó el cuerpo de Otsutsuki Yanzu. Con un sonido de van, el cuerpo de Daton Muyan se convirtió en polvo y desapareció en el aire. H. M. P. H. ¿Todavía quieres matar a Naruto? En ese momento, una figura apareció de la nada al lado del pilar de Daton Muyan. Era Raikage, Raikage sostenía el palo de chacra negro en su mano, mirando indiferentemente el gran pilar de madera en llamas frente a él. Uzumaki Naruto miró a Raikage con sorpresa, no esperaba que la persona que lo salvó a él y a Suzune en el momento más crítico fuera el cuarto Raikage Daton Muyan Tizu también estaba sorprendido por la fuerza de Raikage. Aunque Uzumaki Naruto es Hinchuriki de nueve colas, su fuerza es muy inferior a la de Ai. Ai, eres tú. Minato Namikaze miró a Raikage con horror. Sí. Leijin la sintió levemente. Así es, soy yo. Namikaze Minato miró a Raikage, estaba muy desconcertado, ¿por qué Raikage Ai no está en la vida Leijin? Ai. Namikaze Minato no había terminado de hablar cuando de repente fue interrumpido por una voz. Minato, no te preocupes, salid de aquí primero. Esta voz se extendió por todo el valle y todos pudieron oírla con claridad. Este es el primero Kagesensou Basirama de la aldea Muye. Todos miraron al cielo y las figuras de Kiansou Zuhian y Kiansou Zuhian aparecieron en el aire. Maestro de la primera generación. He visto al señor Tokama. Senjujuma y Senjubei Zuhian todavía están en el estado de reencarnación y no han usado chakra. De cualquier manera, son una inmundicia perfecta reencarnada. Las pupilas de Leijin se encogieron de repente y una sensación de peligro surgió espontáneamente. Chico, déjamelo a mí, dijo Tousan Dandza Leijin. Raikage Ai respirando y asintió, era solo un junior frente al segundo Okage Senjuto Monada. Técnica del dragón de madera Dunhuo. Ambas manos formaron un sello entre el pilar de las mil manos, y un enorme dragón de madera apareció detrás de él y se tragó el gran pilar de madera de llamas con una gran boca. Después, también había un dios del trueno volador en Kianshou Feijian atacando rápidamente el pilar de Daton Muyan. La velocidad de Kianshou Feijian es muy rápida y, después de la reencarnación de la tierra sucia, no hay necesidad de preocuparse por el consumo de chakra. Su ofensiva es rápida y precisa, lo que hace imposible que el gran boom. Kianshou Feijian golpeó el pecho de Daton Muyan Cifu, pero no le causó ninguna herida. Cian Cifu usó el escudo formado por el Jade Kyuda o para llevar a la fuerza la técnica del dragón de madera de Kianshou Zujian. Corte del dios del trueno volador. Kianshou Feijian usó rápidamente al dios del trueno volador para cortar el pilar de llamas o tsutsuki. El pilar de llamas de madera fue repelido y aparecieron muchas grietas finas en su cuerpo que podrían romperse en cualquier momento. Senjubanma y Senjujuma usaron ninjutsu al mismo tiempo, lo que lo hizo sufrir mucho. Kianshou Feijian también aprovechó la oportunidad para dar rienda suelta a las ventajas del dios del trueno volador. Utilizó directamente el ninjutsu, rápidamente unió el sello y conectó una técnica de escape de agua y bala de dragón de agua y disparó hacia el pilar de llamas. ¡Bum! La técnica de la bomba del dragón de agua golpeó la columna de llamas y explotó de inmediato y una violenta onda de choque barrió los alrededores instantáneamente. ¡Ah! ¡Ah! Tos 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 Hubo una serie de sonidos de tos, Daton Uyancizu tosció un par de veces y escupió una bocanada de sangre, su rostro se puso cada vez más pálido. Al ver esto, Kianshou Tos 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 Un Nyojinmen de la ley de hadas convocó a varios Nyojinmen enormes para reprimir a Lotsutsuki Yanzhou. El poder del trueno y el relámpago esta vez es relativamente débil, pero es suficiente para dificultar que el pilar de Datongmuyan lo sostenga. Como se esperaba de la segunda generación de Mizukage, Onokage. Obito admiraba en secreto, Senjuto Mona inventó innumerables técnicas prohibidas en su vida, pero por alguna razón sólo le gusta escapar con agua. Escape de agua arte del dragón de agua. Un enorme dragón de agua azul apareció detrás del pilar de Datongmuyan. Rugió y golpeó el pilar de Datongmuyan nuevamente. Para no quedarse atrás, Kakashi lanzó a Raikiri directamente, y el rayo y el dragón de agua chocaron, y el dragón de agua se hizo anicos en innumerables gotas de agua que se esparcieron en todas direcciones, y el Raikiri de Kakashi también fue bloqueado por el pilar de llamas Otsutsuki. Naruto, me ocuparé del pilar de llamas Otsutsuki, puedes ir con Suzune, dijo Naruto, mirando a Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto asintió y estaba a punto de irse. En ese momento, el gran tubo del pilar de llama de madera rugió y se separó a la fuerza del enredo de varias personas, y el jade taoísta en su mano se condensó en un palo negro, y lo arrojó sin piedad hacia Uzumaki Naruto. Naruto. Gritó Namikaze Minato y quiso detenerlo, pero era demasiado tarde. El golpe del pilar Datongmuyan fue tan poderoso que ni siquiera él se atrevió a resistirlo. Sensou Feijian y Sensou Zohian observaron esta escena, sus ojos se entrecerraron levemente, revelando una luz lúgubre. Puff. Se escuchó el sonido del palo negro atravesando la carne, las pupilas de Naruto se encogieron y miró a la pequeña figura parada frente a él con incredulidad. Tono de llamada, tono de llamada. Después de que Lingyin bloqueara este golpe fatal para Naruto, vomitó sangre y se derrumbó directamente en los brazos de Naruto. Tono de llamada. Mirando a Lingyin moribunda en sus brazos, Naruto dejó escapar un rugido furioso, sus ojos estaban rojos y un odio monstruoso irradiaba de su cuerpo, como si estuviera a punto de arder. Naruto. Cálmate. Lingyin Kian se animó, miró a Naruto gentilmente con un par de hermosos ojos y dijo. Nunca pensé, te acabo de conocer en esta vida y me despediré de ti pronto, Ringtone, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Dijo Naruto con los dientes apretados, sus puños apretados con fuerza, sus uñas clavándose en su piel, sangrando. Yo. Te amo. Dijo Lingyin. Sé que nunca has podido aceptarme en tu corazón, pero al igual que el juramento que le hice a Asura en ese entonces, estoy dispuesta a ser tu esposa eterna y acompañarte por siempre. No importa cuántas veces reencarne, definitivamente te encontraré. Lingyin dijo este juramento palabra por palabra, y no quería arrepentirse antes de morir. Al escuchar el juramento de Suzune, el corazón de Naruto tembló. Tono de llamada no llores. Lingyin estiró sus brazos blancos y delgados, secó las lágrimas de las mejillas de Naruto y dijo con una sonrisa. No te preocupes por mí, tienes que vivir bien, recuerda, debes vivir. Nos vemos en la próxima vida. Después de que la voz cayó, Lingyin cerró lentamente los ojos. No, no. Mirando a la campana que estaba tirada en el suelo y había dejado de respirar, Naruto gimbió y se arrodilló en el suelo, dos lágrimas cristalinas fluyeron de las cuencas de sus ojos, goteando por su rostro. ¿No me prometiste, Lingyin, que no me dejarías? Te ruego que no me dejes. Naruto gimbió de dolor, las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos. Tono de llamada, te lo ruego, no me abandones, no lo hagas. Daton Uyanzizu miró esta escena con una mirada de envidia en sus ojos. No pudo evitar pensar en su hermana Kaguya Otsutsuki. Otsutsuki Kaguya es su única pariente, y también su única preocupación en el mundo ninja. ¿Ves? Este es un mundo cruel, no puedes cambiar nada en absoluto. El pilar de la llama Otsutsuki le dijo a Naruto con indiferencia. Elegí quedarme en este mundo cruel, así que tengo que asumir esta responsabilidad, decir lo que tengo que decir y hacer lo que digo. Esta es mi forma de tolerancia. Mi vida fue salvada por Suzune, debo seguir viviendo. Definitivamente te mataré. El tono de Naruto era tan firme que Otsutsuki Yanzizu se sorprendió un poco. Obito sintió que esta escena era demasiado familiar. ¿No es esta la parte del libro original donde mató a Neji y luego trató de escapar de la boca de Naruto? Desafortunadamente, el Vietianzui de Naruto no puede ser derrotado por nadie. Wodun, el mundo de los árboles se acerca. Kianshou Zohian también estaba completamente enfurecido por la columna de llamas de madera en el gran tubo, y utilizó directamente el mundo de los árboles de Mudun para descender. Daton Woyantizu miró al Kianshou Zohian que de repente descendió frente a él, su expresión asustada. La llegada del reino del árbol es uno de los escapes de madera más fuertes en el Kianshou Zohian. Puede invocar por la fuerza un gran bosque e incluso cambiar el terreno. Arte inmortal verdaderas mil manos. La técnica inmortal se lanzó directamente entre el pilar de las mil manos, infinitas luces de Buda emergieron de las palmas y un enorme Buda apareció detrás de él, y las manos de innumerables luces de Buda envolvieron el pilar Daton Woyant. Un rastro de solemnidad brilló en los ojos de Daton Woyantizu, y el jade que buscaba el Tao apareció en su cuerpo. El pilar de la llama convirtió el jade taoísta en una enorme espada afilada, aplastó los árboles con un pie, aplastó directamente una gran cantidad de árboles y dio un paso adelante, mirando solemnemente las innumerables manos grandes de la luz de Buda que golpeaban hacia él. El pilar de la llama de madera del tubo grande colocó directamente su brazo sobre su pecho, y luego una ola invisible de energía irradió, rompiendo instantáneamente a estos Budas en pedazos. Al ver esto, los ojos de Kianshou Zuhian se congelaron y apresuradamente instó a más árboles a luchar hacia el Daton Woyantizu. Escape de la madera reino de los árboles. Inumerables hojas de madera revolotearon, cubriendo el cielo y el sol, y cada árbol se insertó directamente frente al gran pilar de llamas de madera, como para ahogarlo. En este momento, Senjubanma, Namikaze Minato y Naruto también llegaron al mismo tiempo. Ambas manos formaron un sello entre el pilar de las mil manos, y un enorme halo dorado envolvió directamente el pilar de la llama de madera, que desapareció de inmediato. Namikaze Minato y Naruto corrieron directamente a la posición donde estaba el pilar de Otsutsu Kirian. No, él quiere huir. La expresión de Senjubasima cambió. Al ver esto, Daton Woyantizu soltó un resoplido frío, pateó un gran árbol con su pierna derecha, saltó y desapareció en el lugar. Una gran cantidad de árboles cayeron de la posición donde se encontraba el pilar de Daton Woyantizu hace un momento, y apareció un pozo profundo en el suelo. Maldita sea. El rostro de Namikaze Minato estaba sombrío, sabía que el pilar de llama de Otsutsuki debía haber escapado. Persiguiéndolo, nunca debemos dejar que se vaya de Konoha. Namikaze Minato dio un fuerte grito, lo que llevó a Naruto y Senju Asirama a perseguirlo. Senjou Zuhian vio esto y lo siguió apresuradamente. Los tres persiguieron la figura del gran pilar de llama de madera de tubo mientras observaban el terreno circundante. Descubrieron que, aunque el pilar de Daton Woyant se escondía en el árbol, no abandonaba Konoha. La figura de Daton Woyantzu se desplazaba por el bosque a una velocidad extremadamente rápida, lo que dificultaba su captura. Namikaze Minato frunció el ceño, no esperaba que el pilar de llamas de Otsutsuki pudiera escapar. Es imposible atraparlo si esto continúa. Senjou Zuhian también se dio cuenta de esto, sus ojos brillaban intensamente, y luego agitó sus mangas de repente, y enredaderas verdes emergieron del suelo, barriendo hacia las profundidades del bosque. País de las enredaderas y los árboles. El suelo se sacudió salvajemente, y una gran cantidad de enredaderas perforaron desde el suelo, enredaron directamente el suelo y luego ataron el pilar de llamas de madera. Maldita sea, ¿crees que puedes atarme con ratán? Es sólo un sueño. Daton Woyantzu resopló con frialdad, y con un movimiento de su palma, una llama negra apareció en su palma, ardiendo ardientemente. Inmediatamente, abrió la boca de repente, escupió una bola de fuego y se disparó hacia el suelo, abriendo un enorme agujero en el suelo. Escapa Jin, el cielo brilla. Con un movimiento del pilar Daton Woyant, una enorme llama negra de Amaterasu salió disparada, rociando directamente hacia el suelo. ¡Bum! El suelo explotó y apareció un enorme bache con una profundidad de 10 metros. El fuego se hizo cada vez más fuerte y pronto se extendió, cubriendo el suelo. Al ver esto, las expresiones de Minakaze Minato y Senjubasirama cambiaron y rápidamente reforzaron el bosque. Quiero ver cómo escapas. Namikaze Minato y Senzou Uzuhian atacaron de izquierda de derecha hacia Daton Woyantzou. Un destello de desdén brilló en las pupilas de los ojos de Daton Woyantzou, resopló con frialdad y la llama en su mano explotó nuevamente, quemando la tierra aún más severamente. ¡Bum! La tierra tembló, innumerables pedazos de tierra se agarretaron y pedazos de roca se levantaron del suelo, protegiendo el pilar de Daton Woyantzou. La tierra tiembla, como si la corteza se fuera a romper en el siguiente momento. En el suelo, árboles gigantes brotaron del suelo, suprimiendo las llamas. En este momento, las características de Mutun entraron en juego, innumerables árboles sobresalieron del suelo y en regaleras perforaron desde el suelo, entrelazando directamente las llamas. En el suelo, enormes árboles se levantaron del suelo, bloqueando el camino del pilar de llamas. En el estado de la llegada del mundo de los árboles, el crecimiento y la muerte de todos los árboles están controlados por Senzua Wasidama, por lo que Senzua Wasidama fácilmente dejó que los árboles bloquearan el camino para que Daton Woyantzou escapara. ¡Maldita sea! Otsutsuki Yantzou miró sombríamente a Senju Asidama, Minato y Naruto que lo perseguían. Senjuzumama y Obito llegaron al campo de batalla rápidamente con Flying Thunder God y Kamui. Zuhiyan no fue cortés en absoluto y usó el método inmortal Mutun nuevamente. Hubo a Buda en la cima. Una enorme estatua de Avalokites Vara apareció detrás de Kianshou Zuhiyan, y luego innumerables manos de Buda enormes se juntaron, formando una feroz ofensiva y aplastando ferozmente al Daton Woyantzou. Sin embargo, en el último momento, hubo otra sombra de Buda en la cabeza del pilar de fuego en el gran tubo de madera, y luego un Buda enorme descendió de la estatua gigante de Wang Yin, y la misma bergamota feroz golpeó hacia el pilar de llamas. Con un bang amortiguado, el pilar de llamas atravesó directamente la pared del árbol y voló hacia atrás. ¿Quién eres tú? Otsuki Yantzizu se cubrió el hombro derecho herido y miró a Senjou Asima que apareció de repente y a Igama y otros detrás de él, extremadamente sorprendido. ¿Cuál es la historia de estas dos personas? Para poder repelerlo tan fácilmente. Debes saber que eres del clan Otsutsuki. Soy Senjou Asirama, la primera generación de Okage, dijo Senjou Asirama con voz profunda. Kianshou Fan resopló con frialdad, pero no dijo nada. Aunque es el segundo Okage, su fuerza no se puede comparar con la del Okage Senjou Asirama. Tan pronto como Daton Uyantzizu escuchó lo que dijo Kianshou Zohian, inmediatamente se dio cuenta de que esta vez podría haber pateado una placa de hierro. ¿Este aliento familiar, podría ser que también seas la reencarnación de Asura? Preguntó Pilaro Flame con voz profunda. Asirama inclinó la cabeza con cierta incomprensión, expresando que no entendía de qué estaba hablando. No tuvo más remedio que poner su mirada inquisitiva en Kianshou Feijian. Kianshou Feijian negó con la cabeza.Él tampoco lo entendió muy bien. Sin embargo, Senjou Juma todavía respondió. Mi nombre es Senjou Juma, no soy la reencarnación de Asura, debes haber entendido mal a la persona. Pilaro Flame se sorprendió cuando escuchó las palabras. Imposible, tanto tú como ese chico Kyuubi tienen el aura de mi hermana Kaguya Otsutsuki en su cuerpo, todos deben ser la reencarnación de su nieto. Tousan Danx. Uzumaki Naruto. Kianshou Feijian dijo con una cara sombría. Entonces, ¿todavía eres de la generación de mi abuelo? Daton Uyanzitsu. Jaja, ¿estás bromeando por ser viejo? Soy tu antepasado, ¿cómo pudiste tratar a tu antepasado así? El rostro de Feijian se oscureció y dijo con desdén. Ancestro, ¿dónde está esto? Soy del clan Kianshou, ¿qué clase de mierda eres del clan Datongmu? ¿No te romperé el cerebro? El rostro de Iyanzitsu estaba sombrío, sabiendo que era inútil seguir discutiendo con Zuhian, por lo que volvió a agitar el jade taoísta en su mano, formando un mortero. Al ver esto, Asirama no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Por qué este tipo no hace nada? Daton Uyanzitsu también se dio cuenta de que había estado retrasándose durante mucho tiempo, por lo que apretó los dientes y se preparó para usar ninjutsu. En este momento, Kianshou, que había estado en silencio durante mucho tiempo, se movió de repente. Formó un sello con una mano y una enorme ola de agua se precipitó hacia el pilar de llamas. Susanoo. El pilar de llamas se vio obligado a no tener más remedio que activar el Susanoo casi por completo, juntó las manos y lanzó a Susanoo para defenderse. Y en el momento en que Susanoo lo lanzó, la ola de agua entre las mil manos ya había llegado a los ojos del pilar de llamas y luego se estrelló contra el cuerpo de Susanoo con fiereza. Cuando la ola de agua pasó, todos vieron al Susanoo del pilar de la llama, que medía decenas de metros de altura, más alto que el Susanoo de Sasuke y Obito. El pilar de la llama manipuló al gigante Susanoo para que sostuviera el gran mortero de madera en su mano y golpeara ferozmente a Senjuvashima. Senjuvashima no mostró ninguna debilidad e invocó el jujutsu del hombre de madera para luchar con el pilar de la llama Otsutsuki. Auge. Una enorme explosión resonó en el cielo y las secuelas de la feroz batalla entre los dos sacudieron violentamente varios árboles cercanos. Los dos lucharon ferozmente durante docenas de rondas. Al final, el pilar de la llama fue derrotado y fue enviado a volar por Kianshouvashima. El pilar de llamas cayó al suelo, arrojando una bocanada de sangre. Al ver la oportunidad, Kianshouvashima inmediatamente usó la técnica de escape de agua y jaula de agua para atarlo. No, no perderé. El pilar de la llama de madera luchó locamente, destruyendo la técnica de escape de agua-jaula de agua. Luego, volvió a lanzar escape de fuego-tormenta de fuego. Auge. Hubo otra explosión violenta. Susano del pilar de llamas Otsuki se apresuró de nuevo, balanceó el pilar Otsuki y golpeó ferozmente al hombre de madera convocado por Asirama. El Susano entre los grandes pilares de madera casi fue interrumpido, pero el hombre de madera convocado por Senso Uzujian reanudó su movimiento. Ian Cizu miró a Senso Uzujian con ojos fríos y las venas de sus brazos quedaron expuestas. ¡Maldito bastardo! ¡Te voy a matar, te voy a matar! El pilar de llamas de madera en el gran tubo rugió de nuevo y el jade taoísta en su mano señaló. De repente, una bola de fuego apareció en el cielo, y luego la bola de fuego se convirtió en un enorme cohete y se disparó ferozmente hacia Kianshouzujian. Escape de agua muro de tornado. Kianshouzujian resopló con frialdad, agitó las manos y una pared de agua formada por el flujo de agua azul condensada se bloqueó frente a él. ¡Auge! La bola de fuego golpeó la pared de agua, haciendo un ruido fuerte, y la pared de agua se dispersó en todas direcciones. Al ver que su pared de agua estaba rota, Kianshouzujian invocó sin prisa otra pared de agua. ¡Auge! Esta vez, la pared de agua era más fuerte e incluso el calor de la bola de fuego fue bloqueado. ¡Juntos matemos el hueso brillante! El pilar de llamas arrojó locamente el hueso de muerte común hacia Kianshouzujian, intentando destrozar la técnica del muñeco de madera del oponente. Sin embargo, Senshouzujian parecía haber anticipado el movimiento del oponente, y en el momento en que Gongsaoigü estaba a punto de alcanzarlo, sus pasos movieron levemente. ¡Auge! La bola de fuego golpeó su hombro derecho, Kianshouzujian retrocedió una y otra vez después de ser golpeado por la bola de fuego, una bocanada de humo verde salió de su cuerpo, pero su rostro permaneció sin cambios, y le dio a Ian Cifu una técnica de dragón de madera a cambio, lo que le hizo vomitar sangre. ¡Maldito chico! El pilar de llamas estaba herido y extremadamente enojado. Luego, lanzó su Susanoo nuevamente y corrió hacia Senjuba Serama. Escape de madera método inmortal realmente miles de manos. Para no quedarse atrás, Senjujuma invocó nuevamente a Avalokitesvara, y los ataques de Senkianju y Susano desde el pilar de llamas chocaron entre sí. Esta vez, la estatua de Avalokitesvara finalmente no pudo sostenerse más, fue destrozada en pedazos por el ataque del pilar de llamas y luego aniquilada por Susano con un palo. Susano corrió hacia el pilar de llamas nuevamente, y cuando el pilar de llamas vio esto, lanzó a Susano nuevamente y golpeó a Kianjuzu con arrepentimiento. Los sabía sangre en la esquina de la boca de Kianjuzu Hian, y parecía estar un poco confundido después de ser golpeado por Ianjitsu. El pilar de llamas se alegró mucho al ver esto. Se puede decir que Susano fue modificado por el libro secreto único de Otsutsuki y puede absorber cualquier atributo de chakra para su propio uso. Además, esta técnica secreta también puede aumentar el nivel de chakra de uno mismo. Por lo tanto, se atrevió a ser tan arrogante, confiando en su propia habilidad para actuar imprudentemente. Sin embargo, en este momento, Kianjuzu Hian una vez más lanzó el escape de agua. ¡Wosh! El dragón de agua atravesó la barrera de la cortina de agua y penetró desde el lado izquierdo de la columna de las mil manos. Pilar of Flame vio esta escena, sus ojos se abrieron. Escape de agua arte del dragón de agua. Un dragón de agua gigante de unos diez metros de largo apareció de repente detrás de Kianjuzu Hian. El dragón de agua se precipitó hacia Kianjuzu Hian con sus colmillos y garras, y las pupilas de Kianjuzu Hian se encogieron bruscamente. ¡Bum! El dragón de agua chocó con el Susano. Aunque el Susano era fuerte, era difícil evitar ser golpeado por el gran tamaño del Susano. Voló hacia atrás un largo camino antes de detenerse. Sin embargo, esta vez, el pilar de llamas no resultó herido. ¡Ja, ja, ja, ja! Pilar of Flame se rió salvajemente. Miles de manos, para Kairista, ni siquiera un dragón de agua puede hacerle nada a mi Susano. El rostro de Kianjuzu Hianjuan estaba lívido, apretó los dientes y dijo. Admito que eres muy fuerte, pero no seas demasiado orgulloso. El cuerpo de agua en Kianjuzu Hianjuan de repente llegó detrás del Otsutsuki Yanzu, y luego la marca del dios del trueno volador desapareció en el cuerpo de agua, y el cuerpo principal de Kianjuzu Hianjuan llegó detrás del pilar Otsutsuki Yanzu. Escape de agua, rueda de agua de vórtice duro. ¿Qué? Pilar of Flame sintió un dolor severo en su abdomen, miró hacia abajo y encontró un cuchillo corto clavado en su abdomen. El cuchillo corto atravesó profundamente su cavidad abdominal y la sangre fluyó continuamente. Pilar of Flame gritó, y cayó al suelo retorciéndose. Corte del dios del trueno volador. Kianjuan era tan irracional que cortó con un golpe del dios del trueno. ¡Bum! Un destello cegador de relámpago iluminó el cielo, luego lo oscureció nuevamente y la daga desapareció. Justo ahora, Daton Uyanzizu usó a la fuerza el poder del cielo para cambiar las posiciones entre él y Kianjoufei, lo que provocó que Kianjoufei cortara el aire. El abdomen de Daton Uyanzizu todavía estaba sangrando a borbotones, se sujetó la herida, se puso de pie de mala gana y miró a Kianjoufei y Hianjuan con resentimiento en sus ojos. El rostro de Kianjoufei y Hianjuan estaba pálido, miró su palma y descubrió que su palma había sido quemada, HMPH. Cualquiera que represente una amenaza para la aldea de Konoha, usaré estas manos para erradicarlo. Pilar of Flame resopló con frialdad, levantó su brazo derecho y se formaron espolones de hueso blanco en su mano. Espuela de hueso de Yachi Orochi. El espolón óseo se disparó hacia Kianjoufei y Hianjuan, Kianjoufei y Hianjuan lo esquivó rápidamente cuando vio esto. Sin embargo, la forma en que Kianjoufei y Hianjuan esquivó fue un poco extraña, su figura parecía moverse hacia la derecha involuntariamente, lo que horrorizó aún más a Kianjoufei y Hianjuan, sabía que debía haber sido controlado por algo en este momento, de lo contrario, nunca habría hecho algo tan estúpido. El cuerpo de Kianjoufei y Hianjuan siguió moviéndose hacia la derecha y trató de deshacerse de este estado extraño. Desafortunadamente, cuanto más trabajaba, más lento se volvía su cuerpo. Al final, ni siquiera pudo mantener el equilibrio. Plop su cuerpo cayó al suelo. Y su cuerpo emitía volutas de niebla blanca, y parecía que se estaba pudriendo. ¿Qué está pasando exactamente? Kianjoufei y Hianjuan sintió los cambios en su cuerpo y no pudo evitar estar aterrorizado. En ese momento, el espolón óseo del pilar de la llama se disparó, atravesó el hombro derecho de Kianjoufei y Hianjuan y luego atravesó el pecho de Kianjoufei y Hianjuan. Esto. ¿Qué es esto? Kianjou preguntó con dificultad. Antes de que pudiera terminar su pregunta, el pilar de la llama lo pateó. El cuerpo de Kianjoufei y Hianjuan cayó pesadamente al suelo. Aunque se encuentra en el estado de reencarnación del suelo sucio, no puede recuperarse de ser herido por el poder de los seis Hianjuan, y perderá su efectividad de combate por un tiempo. Al ver esto, Kianjoufei y Hianjuan usó apresuradamente un escape de madera árbol de armas explosivas para atrapar el gran pilar de llamas de madera, y luego dejó que el hombre de madera golpeara el pilar de llamas de madera. En un instante, las chispas volaron por todas partes, y el pilar de llamas también fue empujado hacia atrás. Sin embargo, al mismo tiempo que el pilar de llamas fue empujado hacia atrás, dos agujeros negros aparecieron de repente en el brazo de Kianjoufei y Hianjuan, y varias en regaleras enormes perforaron el agujero, envolvieron el pilar de llamas y luego lo empujaron hacia adelante con fuerza. Esto. El pilar de la llama se sorprendió. Yachi Orochi escupe veneno. El pilar de la llama gritó en voz alta, un chorro de líquido negro y rojo salió de la boca del pilar de la llama y se esparció hacia Kianjouzouhian, quien esquivó apresuradamente, el pilar de la llama se retiró rápidamente. Shuriken de bola espiral. Al ver esto, Naruto arrojó un shuriken de píldora espiral al gran pilar de llamas de madera, y Minato disparó un kunai volador del dios del trueno. Al ver esto, Datonguyancizu no dudó y usó el Datongmujui. Inmediatamente, una capa de escudo azul apareció a su alrededor, bloqueando el shuriken de la píldora espiral. Y el mismo Usouninjutsu, desapareció instantáneamente, apareció detrás de Asirama y luego cortó con la palma. Asirama apretó apresuradamente los puños para resistir. Los dos lucharon y ninguno pudo hacerle nada al otro. La fuerza de Kianshou Zuhian es más débil que la de Yansifu, pero su extraño poder es muy fuerte y ninguno de los dos puede obtener la ventaja. En ese momento, Minato, que se había quedado a un lado sin hacer ningún movimiento, lanzó de repente un ataque. La hoja kunai en su mano atravesó el aire y llegó detrás del pilar de llamas en un instante. Sintiendo el peligro, el pilar de llamas usó apresuradamente la técnica de teletransportación, apareció al otro lado de Minato y luego golpeó el estómago de Minato nuevamente. ¡Bum! Lo que la columna de llamas de Otsutsuki destrozó fue la técnica de clon de sombras de Mizumon, y el cuerpo de Nimizumon ya había llegado a la parte superior de su cabeza, y sacó una píldora espiral de nueve colas para golpearlo. Las pupilas de la columna de llamas se contrajeron, y rápidamente usó su cuerpo para bloquearla. ¡Bum! La píldora espiral explotó, y la columna de llamas también salió volando, golpeando el suelo con fuerza, escupiendo una bocanada de sangre. ¡Maldita sea, me golpearon de manera tan vergonzosa! Daton muy antizo apretó los dientes y dijo. En ese momento, la conciencia de Eijue en su mente despertó de repente y dijo. ¡Maestro Pilaro Flame, puedes dejarme tomar el control de tu cuerpo y puedo escapar rápidamente bajo tierra! Pilaro Flame se llenó de alegría cuando lo escuchó, pero no estuvo de acuerdo de inmediato, después de todo, no podía rendirse fácilmente en este momento. Entonces dijo. ¿Cómo puedes ayudarme? Eijue dijo. Dejaré una gota de sangre en tu cuerpo como contrato. Una vez que mueras, podré ocupar tu cuerpo y apoderarme de él con éxito. Las palabras de Eijue hicieron que la expresión originalmente emocionada se volviera sombría. Después de ver su expresión, Eijue también entendió que lo que hizo fue demasiado, pero ahora no había otra manera, el llamado precio exorbitante para devolver el dinero, Eijue también quería aprovechar esta oportunidad para pedirle a Ian Tizu más fichas de negociación. Al final, Daton muy antizo apretó los dientes y le dijo a Eijue sin piedad. Está bien, te escucharé. Entonces la conciencia de Eijue se apoderó gradualmente del cuerpo del Pilar Daton Uyan, y después de que Eijue escapó al suelo, desapareció. Namikaze Minato quería usar Flying Reijin para tratar de alcanzar a Kuroce, pero fue detenido por la mano de Obito. Obito negó con la cabeza y dijo. Deja de perseguirlo, es inútil. Eijue debería haberse apoderado del cuerpo de Otsutsuki y Anzizu hace un momento. Parece que los dos realmente se juntaron. No podemos alcanzarlo. ¿Qué haremos ahora? Después de escuchar las palabras de Obito, Minato también supo que no tenía sentido que él persiguiera ciegamente a esa manera. Minato pensó por un momento y luego le dijo a Obito. Obito, lleva a Naruto y los demás primero. Obito frunció el ceño y preguntó. ¿Qué hay de ti? Minato sonrió y dijo. También quiero discutir algo con los dos Okage-sama y Raikage de la aldea oculta de la nube. Naruto y los demás te molestarán para que te ocupes de ellos. Obito asintió al escuchar esto. Entonces vámonos primero. Entonces Obito se llevó a Naruto y los demás. Y... Naruto siguió a Obito todo el camino, miró a Naruto y Obito entendió lo que estaba pasando con él, así que dijo. Naruto, el cuerpo de Suzune está justo adelante, ve y despídete de ella. Los ojos de Naruto recuperaron algo de luz, miró a la hermosa pero sin vida niña que yacía en el suelo y se apresuró. Todo de llamada Naruto miró el cuerpo helado, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sus ojos estaban llenos de tristeza y dijo. Linguin, te maté. Naruto se arrodilló en el suelo mientras lloraba y recogió el cuerpo de Linguin. Naruto-kun, por favor perdóname. Inata corrió en algún momento, viendo a Naruto abrazando a otra chica y llorando desgarradoramente, aunque se sentía un poco amargada en su corazón, todavía agradecía a esta chica por proteger a Naruto. Inata se arrodilló junto a Naruto, limpiando suavemente las lágrimas de Naruto. Inata, voy a vengarme. Naruto se puso de pie de repente y le dijo a Inata. Inata dijo. Pero, ¿de quién vas a vengarte ahora? Naruto apretó los dientes y dijo. Voy a matar a ese bastardo de Otsutsuki. Naruto-kun, no seas impulsivo, tu fuerza aún es muy débil dijo Inata preocupada. Inata, trabajaré duro para cultivarme. Lo mataré para vengar a Suzune. Naruto apretó los puños y dijo con resolución. Pero no quiero que tengas otro accidente, volvamos dijo Inata impotente. Luego ayudó a Naruto a levantarse del suelo, lista para enviarlo fuera de aquí. En ese momento, Naruto se detuvo de repente, giró la cabeza y miró hacia atrás, sus pupilas se encogieron de repente, mostrando una expresión de asombro. Naruto-kun, ¿qué pasa? Preguntó Inata extrañamente cuando vio que Naruto se detuvo. Espérame, tengo algo para ti. Después de hablar, Naruto giró la cabeza y se fue. Al ver su espalda, Inata frunció el ceño levemente. Conocía el carácter de Naruto, si algo no sucedía, no se detendría de repente. Tenía que esperar. En ese momento, Naruto también sacó un pergamino. Esto es, un pergamino prohibido. Los ojos de Inata se abrieron, sin entender qué iba a hacer Naruto con él. Naruto le entregó el pergamino de jutsu prohibido a Inata y dijo con firmeza. Inata, no te preocupes, el segundo okage me ha aprobado para practicar jutsu prohibido. Espero que también puedas aprender algunos de los ninjutsu avanzados o jutsu prohibidos anteriores. En el futuro, tendrás más fuerza para protegerte. No quiero perderte de nuevo. Las palabras de Naruto tocaron profundamente el corazón de Inata, ella sintió la preocupación de Naruto y no pudo evitar derramar dos líneas de lágrimas. Se atragantó y dijo, ¿por qué te molestas? Inata, tienes que prometerme que debes volverte fuerte y debes creer en ti misma sin importar lo que encuentres. Esperaré a que te vuelvas lo suficientemente fuerte y luego vendrás a mí. Te lo prometo, Naruto-kun. Inata asintió y dijo. Bueno. Me voy entonces. La figura de Naruto retrocedió gradualmente y finalmente desapareció en la oscuridad. Al ver la figura de Naruto desaparecer de la vista, los ojos de Inata brillaron de dolor y murmuró para sí mismo. Naruto, ¿por qué siempre siento que tu partida no es por mi culpa? ¿De verdad tu corazón todavía me pertenece? A lo lejos, Obito también suspiró. Los dos son chicos con la misma vida y se aman, no solo son la cola de la grulla, sino que también tienen personalidades similares. Obito ve que la apariencia actual de Naruto es un poco como la apariencia del loco después de ver la muerte de Lina en el libro original, por lo que no puede evitar sentirse un poco preocupado. Naruto, no haces cosas estúpidas, ¿verdad? Obito pensó para sí mismo y rápidamente alcanzó la figura de Naruto. Obito siguió a Naruto, acompañándolo en silencio hasta que estuvo fuera de la aldea. Después de que Naruto salió de Muyevillaje, de repente levantó la cabeza hacia el cielo y rugió un par de veces, y luego destruyó locamente todo a su alrededor con el chakra de nueve colas, tratando de desahogar todo el dolor en su corazón. Tono de llamada gritó Naruto, su mano derecha de repente se convirtió en una enorme garra afilada y agarró el suelo. ¡Bum! De repente, un largo barranco apareció en el suelo, y luego Naruto destrozó una casa con la palma de la mano, haciendo estallar todo lo que había dentro, desahogando su dolor y su ira internos. Tono de llamada. Naruto continuó desahogando su ira, atacando el suelo con ambas manos. ¡Bum! 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 Todo el edificio de Konoha fue destruido y toda la aldea de Konoha se convirtió en un desastre. ¡Naruto-kun! En ese momento, una voz familiar llegó a los oídos de Naruto, Naruto miró hacia atrás y vio que Obito había venido detrás de él, y un par de pupilas eternas de miriadas, Sharingan, se giraron y lanzaron una ilusión sobre Naruto. Naruto pronto perdió el conocimiento y cayó al suelo inconsciente. ¡Vete a dormir! Le dijo Obito suavemente a Naruto.